Bienvenidos. Iniciamos este programa de martes 12 de mayo hablando directamente con un primer invitado, con el señor Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabindo de Tenerife. Bienvenido, Enrique, a la Televisión de Tenerife. Bienvenido a la Fuerza de la Comunicación Local en Canarias. Hola, muy buenos días. Bueno, ya saben que este espacio es diario. Hoy, a partir de la una y media, tienen ustedes la posibilidad de testar en la sección de la hora de Maite Pulido. La doctora Maite Pulido atenderá todas esas dudas que ustedes tengan en riguroso directo. Ya lo saben, pueden participar a través de la plataforma de WhatsApp 639-782441 como a través de Facebook Live, donde este espacio ya se encuentra a su disposición para que lo comparta o interactúen con nosotros, repito, en riguroso directo. Atención, porque desde las áreas de movilidad, carreteras e innovación del Cabildo de Tenerife colaboran en el uso de datos precisamente de movilidad para rastrear la propagación de la COVID-19 mediante los movimientos de los ciudadanos en el transporte público. Hace tiempo que se utiliza esta técnica con Big Data en Metropolitano y TICSA para mejorar el servicio de transporte público. Y que ahora ofrecen esa tecnología y esa característica al gobierno de Canarias para que puedan rastrear el coronavirus. Una situación muy importante de precisamente, Enrique, en materia de contener esta plaga, esta pandemia que no ha finalizado. Sí, efectivamente. Es una forma de poner en manos del gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud, que tiene su base de datos independiente y confidencial de datos médicos de las personas que han estado contagiadas o que son pacientes asintomáticos. Y nosotros simplemente lo que hacemos es poner en manos de ellos nuestra base de datos de movilidad para que puedan actuar más rápidamente y con mejor eficacia en el caso de que algún paciente se detecte que ha estado asintomático y sobre todo hacer la trazabilidad de por dónde se ha movido, por qué zonas, en qué localidades y en qué sitios para poder ir a actuar de forma preventiva y evitar el contagio y la propagación de la enfermedad. Bueno, pues algo esencial que aplaudimos y valoramos positivamente. Lamenta usted, en clave ya más política, la abstención de Coalición Canaria y el Partido Popular para poner en marcha el plan de activación de Tenerife. Es curioso que partidos políticos puedan negarse a un plan con este nombre, el plan de activación económica para Tenerife. Afirma, dice usted, que era el momento de quitarnos los colores y las siglas, una oportunidad para demostrarlo y apostar por este plan que tanto necesita la isla, y la pregunta es obvia, que beneficia sin género de duda a todos los tinerfeños. ¿Le ha sorprendido esta posición política en una institución que habitualmente e históricamente en temas importantes, en temas mayúsculos, permítame decirlo de esta manera, siempre ha contado con cierta unanimidad? No, nos ha sorprendido porque teníamos claro en el principio que se iban a obtener. Intentamos en los recesos que hicimos en junta de portavoces durante el desarrollo del Pleno, intentar convencer tanto a Coalición Canaria como al Partido Popular de que votaran a favor. De hecho, el documento del Plan de Activación para Tenerife se dividió en dos partes, lo que era el preámbulo y la declaración de intenciones, y lo que era el anexo con la ficha financiera. En la parte del preámbulo sí se votó por unanimidad, y el Partido Popular y Coalición Canaria votaron también a favor, con lo cual el preámbulo sí salió por unanimidad. Y sin embargo, la parte de la ficha financiera no, según ellos, porque no tuvieron suficiente información, en algunos casos porque no contemplábamos algunas premisas, y nosotros en este caso sí que contemplábamos todas las propuestas que hizo tanto Coalición Canaria como el Partido Popular. Lo que sí que no podíamos incorporar son premisas de partida que son erróneas, es decir, que no existen. Nosotros ahora mismo no contamos con endeudamiento, como solicitaba el Partido Popular, no contábamos con 100 millones de euros más, como proponía Coalición Canaria, para suplementar ciertas partidas. Lo que sí les comentamos, intenta llegar a un acuerdo, es que esas partidas probablemente lleguen más adelante y en ese momento nos sentaremos todos para ver en qué línea de actuación priorizamos o qué partidas suplementamos. Es decir, nosotros hicimos un plan realista con los ingresos y la capacidad financiera que tiene el cabildo en este momento, que evidentemente se puede suplementar y esperemos que se suplemente a lo largo de estos meses, pero nosotros no podemos vender humo ni estar jugando con el cuento de la lechera. Lo que tenemos es lo que podemos poner en circulación ahora mismo y todo lo que venga después nos reuniremos con los grupos de la oposición, como hemos hecho también durante este tiempo, para llegar a un acuerdo y ojalá salga por consenso y por unanimidad. Escuchábamos el otro día al propio presidente del cabildo en este espacio referirse a que por poner se podían haber puesto miles de millones, pero que naturalmente quería ser realista en cuanto a lo que se podía ejecutar. El plan que han aprobado es el resultado precisamente de ese trabajo, un trabajo cercano, riguroso y serio. Dicen que han tenido muy en cuenta, como está mencionando usted ahora mismo, el escenario económico actual, precisamente porque ya todo ha cambiado desde el mes de febrero. Claro, como estamos viendo en el Gobierno Nacional cierta improvisación, me gustaría preguntarle si estas medidas y este nuevo plan económico se está tratando desde un punto de vista de evitar la improvisación porque Tenerife lo necesita de manera urgente y, por otro lado, afirma usted, lo hemos podido ver en redes sociales, que siempre va a estar ahí el cabildo de Tenerife para quien lo necesite. ¿Es fundamental transmitir ese mensaje que el cabildo de Tenerife no va a dejar a ningún tinerfeño atrás? Eso está claro, es nuestro objetivo. El cabildo de Tenerife siempre ha estado al lado de los tinerfeños y lo va a seguir estando. Lo único que, en este caso, ante la incertidumbre, como comentabas, del escenario nacional, de cuáles van a ser las reglas de juego que vamos a tener las diferentes corporaciones públicas para poder financiarnos, hemos tenido ya un recorte de más de 200 millones de euros respecto del presupuesto original y con ese escenario es con el que nos tenemos que mover. No podemos gastar lo que no tenemos, no podemos hacer falsas promesas y luego no cumplir porque no llega la financiación. Lo que hemos hecho es ese plan, es reorganizar completamente el presupuesto del 2020, reformularlo de nuevo, marcar esas partidas más importantes, por un lado, para las ayudas en emergencia social destinadas principalmente a ayuntamientos, a ONG, ayudas para reactivar el sector empresarial y los autónomos y las microempresas y luego todo el resto de ayudas destinadas a inversión, al sector primario y a otra serie de círculos y eventos que son muy necesarios y que digo que son ayudas y contribuciones que ya se están poniendo en marcha, ya desde el momento que se aprobó muchas de ellas ya estaban colgadas incluso en la plataforma de contratos del Estado y queremos que lleguen a los ciudadanos lo antes posible y sobre todo de la manera más rápida y más sencilla, que no sea muy farragoso la solicitud, que no haya que presentar mucha documentación, que sea cercano, que la puedan conseguir de forma muy sencilla para que el dinero esté donde la gente lo necesita, donde realmente se necesita, porque Tenerife no puede esperar ni un minuto más. Por eso queríamos sacar el plan, no improvisando, ni medidas sueltas, sino todo bien estructurado y eso fue lo que hicimos la semana pasada. Esperemos que cuanto antes el dinero esté en manos de los que lo necesitan. Hemos visto con la Administración Nacional, digamos, cierta saturación en dos procesos distintos, en la vía mercantil y judicial, con precisamente el juzgado de lo social y el juzgado de lo mercantil y por supuesto también en la capacidad administrativa para tramitar las ayudas. Los famosos ERTEs que hoy en día incluso hay familias que no lo han recibido, aunque gracias a Dios la gran mayoría sí. Desde ese punto de vista y en clave local, en materia insular, la inversión que ustedes están desarrollando en simplificación administrativa es esencial, porque digamos que es la manera de garantizar el seguir mejorando este plan de innovación que el Cabildo va a facilitar de acceso y de ayuda a todos los ciudadanos de la corporación. ¿Es importante esa readaptación administrativa? Por otro lado, ¿están preparados los funcionarios y lo están tomando a bien? Sí, teníamos ya desde el mes de octubre y noviembre, se presentó el plan de modernización del Cabildo de Tenerife para adecuarlo a los tiempos actuales y esta situación inesperada lo único que ha hecho es acelerar, acelerar a marcha forzada este plan, porque ahora estamos todos, bueno, como estamos ahora mismo, utilizando las nuevas tecnologías a través de las videoconferencias, a través del teletrabajo y el Cabildo se ha adaptado muy, muy, muy bien. Tenemos prácticamente 800 funcionarios trabajando desde casa y con rendimiento muy bueno. Todos se conectan directamente a las redes del Cabildo a través de unos puntos de acceso específicos. Y vamos, nos hemos adaptado no solamente en el acceso de los funcionarios para poder hacer ese teletrabajo, sino también acercarnos al ciudadano, al ciudadano, que en muchos casos no tiene por qué desplazarse a una oficina del Cabildo a presentar una documentación, a presentar un papel. Estamos agilizando esos trámites electrónicos y un tema que yo creo que también ha tenido muchísimo éxito y es que hemos puesto en marcha la posibilidad de obtener el certificado digital que ahora tanto hace falta para poder hacer cualquier trámite a través de videoconferencias por las oficinas del Cabildo. Yo creo que eso ha sido un éxito, que no haya que desplazarse físicamente, como se hacía antes, a cualquier administración pública para dar fe de la inutilidad de cada uno. Esto ha conseguido que mucha gente que está confinada y que no puede salir pueda tramitar esos certificados digitales y pueda acceder a todos los trámites administrativos de las diferentes administraciones. Bueno, pues una cosa más de las que nos felicitamos, sobre todo porque últimamente parece que nos gusta más hacer colas para ir a buscar un Big Mac en un McDonald's que para trámites administrativos o temas más serios, incluso vinculados a la salud. Así es la sociedad. Hoy, ojo, que vamos a hablar mucho de esa crítica que frenéticamente se hace desde la sociedad civil muchas veces a las autoridades y a la política en general y no somos capaces de mirar nuestro propio comportamiento. Aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En una situación de crisis como esta, resulta imprescindible tener un plan de mantenimiento de empleo. Algo que naturalmente está golpeando intensamente a Canarias. Por eso han destinado una partida de más de 32 millones de euros directos de fondos propios al bloque de desarrollo socioeconómico. Tienen ustedes presente que la situación que vamos a vivir, que ya estamos viviendo, que estábamos viviendo en el pasado, pero sobre todo la que viene encima no tiene parangón ni tiene precedentes. No, es una situación completamente inédita. No tiene absolutamente nada que ver con la crisis del 2009, 2008. Porque en esta situación ha habido un cero total. Cero total del turismo, un cero total de la actividad económica y también ha surgido un tercer elemento, que es toda aquella economía sumergida que en tiempos de crisis no se ve, pero que sigue, hay un sector de la población que sigue subsistiendo gracias a esa economía sumergida. Al haber un parón total de la actividad, es quien más también lo ha sufrido porque en este caso no tienen ningún tipo de ingreso. Está claro que el Cabildo ha establecido un plan de actuación y lo importante de este plan de actuación que ha hecho el Cabildo con el empleo es que no ha duplicado ayudas existentes por otras administraciones. Las ayudas principales que ha aportado el Cabildo a microempresas y autónomos no es ni para apoyo de la seguridad social, ni para sueldo, sino para gastos generales de la sociedad. Es decir, intentamos que todas las ayudas sean complementarias unas con otras y muchas otras que se echan de menos en este plan, como lo han comentado últimamente, por ejemplo, para el sector del transporte y que no hay ayudas específicas. La razón es porque se está tramitando un fondo de contingencia con el Ministerio de Fomento de tal manera que desde Madrid vendrá un fondo específico para ayudas al sector del transporte. Es decir, no nos hemos olvidado de nadie. Lo que pasa es que lo que no podemos hacer es duplicar las ayudas. De hecho, se nos ha dicho que no pongamos esa énfasis en esa línea porque se está trabajando por otro lado y desde ahí se llenarán estos sectores. Exactamente lo mismo con el sector del turismo. Hay que replantear cuál va a ser nuestro modelo de turismo a partir de ahora y por parte del Gobierno de Canarias, del Estado y también del Cabildo se está trabajando en ver cuál es la forma de argumentar y de articular todas esas ayudas para que el sector turístico vuelva a renacer con los nuevos parámetros que nos encontraremos a partir de ahora. En ese sentido, es esencial entender que a nuestra redacción, lo digo porque claro, no me puedo guardar una información que numerosas personas han hecho llegar a la redacción de Canal 4 Tenerife de muchísima preocupación, Enrique, vinculada casi todo al transporte de los colegios, de los escolares que ahora mismo están inactivos del mismo modo que el propio transporte del sector turístico. De hecho, apelaban en la propia entrevista con Pedro Martín a que por favor no se olviden de nosotros porque lo estamos pasando tremendamente mal. Creo que ha quedado bien explicado que una de las principales funciones del Cabildo es intentar no duplicar las ayudas que otras administraciones vayan a cometer y por tanto, en caso de una emergencia en ese sector o una vulnerabilidad de este colectivo porque se tarden por otras administraciones, entiendo que el Cabildo lo tendrá presente y entraría de lleno, ¿no? Sí, de hecho justo antes de entrar en esta videoconferencia, estaba en otra videoconferencia precisamente con todos los Cabildos y el Gobierno de Canarias con los grupos de trabajo que tenemos articulados precisamente para analizar las pérdidas del sector. Hablamos que el sector de transporte no solamente es el transporte de viajeros, tanto público, de servicio público, como el discrecional que comentabas, de colegios y turismo, sino también están los taxis, están los vehículos, las VTC y está el sector de transporte de mercancías que también en este caso, quitando por el sector de la alimentación que todavía ha tenido movimiento, pero también el sector de transporte de mercancías ha tenido muchísimas pérdidas en esta crisis. Por tanto, estamos articulando todas esas ayudas, no hemos parado, estamos intentando que salgan cuanto antes y de forma escalonada para que lleguen a los bolsillos de la gente que la necesita, para que sobre todo pueda remontar su actividad y pueda volver a recuperar el nivel de ingresos que tenía antes. Esperemos que las ayudas lleguen cuanto antes, pero estamos desde el Cabildo trabajando junto con el Gobierno de Canarias, codo con codo y con mucho ímpetu para conseguir que esas ayudas lleguen cuanto antes. Hay muchas personas que están interactuando con nosotros. Héctor López Villalobos dice, tengo una duda, ¿en qué horario se puede salir a la calle y salir a otros municipios? Vamos a hacer una pequeña batería de comentarios y ahora intentamos dar respuesta. Fran Pérez dice, siempre te seguimos, Dailo, por televisión, gracias por mantenernos informados, un saludo y buen programa. Un saludo, Fran. Antonio Morales dice, sin encontrar empleo, ¿a cuánto nos niegan esa ayuda de emergencia? Es una pregunta que hace Antonio Morales. Dulce Bufi dice, cordial saludo, gracias por la información, que la gente sigue sin saber qué pasa, dice. Ángel Brito nos da los buenos días. Buenos días, Ángel. Galicia García, buen día, Canarias. Tenemos sol, eólicas, desaladoras, agricultura y ganadería, pesca, pequeñas industrias. Podríamos tener abastecimiento propio, pero solo quieren vivir del turismo. Teresa Pascual Riquelme, buenos días. Damos los buenos días también a María Dolores Rodríguez, que nos ve desde Cádiz. Oye, buena tierra esa. Milagros Pérez Pacheco, buenos días y buen programa. Y Borja González Gutiérrez dice, buenos días, esa aplicación es para todo ciudadano. Enrique. Bueno, hay varias preguntas. Enrique, empezamos por la movilidad, si te parece, para responder a cada una de las personas. ¿Puedes explicar cómo es lo de la movilidad? Bueno, lo de la movilidad ahora mismo hace falta llevar un manual de instrucciones para saber en qué horario y en qué periodo puede moverse cada hora. Yo, sinceramente, ahora mismo no le sé responder porque como ha cambiado todo y se salga constantemente los órganos ministeriales, incluso se está regulando, incluso hasta a nivel municipal. Yo cuando salgo de casa, pues se han establecido circuitos para el deporte. En fin, hay que salir con un manual de instrucciones porque cambia todo con muchísima rapidez. No, se preocupe porque es cierto, ahora vamos a puntualizar nosotros los movimientos. De cara, por ejemplo, a la persona que decía, lo de las ayudas de emergencia, los que realmente no están teniendo trabajo, ¿se les puede denegar o más o menos van a tener cierto trámite? Pedro Martín advertía el otro día, advertía y daba una muy buena información a nivel positivo desde el punto de vista que la fiscalización tiene claro el cabildo que es algo que van a tener que proceder a efectuar a posteriori. Es decir, una vez se entreguen las perras, para que nos entendamos, una vez se entreguen las perras porque vivimos una situación de emergencia en la parte de los más vulnerables, el cabildo ya fiscalizará con sus mecanismos administrativos que el dinero ha sido destinado para una ayuda o para una emergencia social, no para comprarse un coche, por poner un ejemplo. ¿Tienen claro que esa prioridad y de esta manera van a poder llegar a la gente? Sí, está claro que hemos también mejorado en esa parte la parte de fiscalización para agilizar los pagos a proveedores y a las ayudas. Y luego también dentro de ese plan de activación hay planes de empleo y planes de formación principalmente articulados con los ayuntamientos, que son los que tienen más cercanía con las personas que están pasando algún tipo de problema. Es una parte importante de casi 10 millones de euros que se destina a los ayuntamientos para crear planes de empleo específicos para poder incorporar en el mercado laboral a todas aquellas personas que se han quedado sin trabajo o que ya llevaban antes también en situación de paro durante muchos días. Que no se nos puede olvidar que la situación se ha empeorado, pero no era muy buena en cuanto a situación económica en Canarias. Bueno, había una pregunta más que no quiero dejar sin responder. Por aquí le preguntaban por lo de la aplicación. Borja le decía, buenos días, ¿esa aplicación es para todos los ciudadanos, Enrique? No, esa aplicación solamente es para uso exclusivo del Servicio Canario de Salud porque son quienes realmente tienen autorización para disponer de nuestros datos sanitarios. Los datos sanitarios no pueden estar circulando por ahí. Simplemente lo que hace el Servicio Canario de Salud es conectar con nuestra base de datos para saber los patrones de movilidad y ellos son los que van a rastrear a esas personas que están contagiadas y dónde han podido propagar la enfermedad para actuar. Yo digo, no es una aplicación que tengamos todos, sino es una aplicación que en este momento tiene esa utilidad. En un futuro puede tener otras muchas porque con esos datos que se pueden interpretar, pues, por ejemplo, podemos saber los patrones de movimiento de los turistas que nos visitan, a dónde van, a qué restaurantes, a qué lugares visitan o los que estamos utilizando ya nosotros ahora. Es decir, cuáles son los patrones de movimiento de las personas entre comarcas y entre sitios. De hecho... Para usted es una herramienta esencial a la hora de plantear las líneas, ¿no? Que las líneas cubran las necesidades de la ciudadanía. Efectivamente. Y esos patrones de movilidad precisamente son los que hablan en contra del tren del sur, de alta velocidad, precisamente porque esos patrones de movilidad entre la capital y el sur no son necesarios. Son más urgentes entre lo que es la comarca entre San Isidro y Adeje, que es la zona donde realmente se mueve, está la movilidad de las personas de esa comarca. Por eso hemos nosotros optado por esa opción del tren o de ese tren de cercanía y no del tren desde Santa Cruz porque realmente esos patrones de movilidad, los datos que nos dan, nos dicen que no es necesario. Bueno, aclarado queda. Hay muchos saludos que llegan de distintos sitios. En Gran Canaria por ejemplo, dicen por aquí Carlos González Brito. Buenos días. Muchos hablan, hablan y que están trabajando, pero no se olviden de los parados de larga duración de antes de esta pandemia. Lo acabamos de decir, Carlos. Miguel Monzón dice buenos días. Buen programa. Saludos desde Balsequillo, Gran Canaria. Josefina Gómez Acosta nos saluda desde La Palma. Fíjense, para que luego digan si esto no es la fuerza de la comunicación local en Canaria. Ester González, buenos días desde Gran Canaria también. Saludos a la Isla Redonda. Y Josefina Gómez dice, llamo al 012 para solicitar la ayuda de emergencia y no cogen el teléfono. Pues bueno, yo ahora tengo duda. ¿Es el 012 el número habilitado para una ayuda de emergencia o serían los servicios sociales, en este caso de la corporación municipal donde resida Josefina? Pues sería por un lado la corporación municipal para ayudas directas y luego también para la ayuda de emergencia a Canaria. Me imagino que será el 012 también. Lo que pasa es que también puede ser que en estos días esté colapsado ese número de teléfono por la cantidad de gente que llama. Vamos a entender un poco que la situación es extremadamente delicada para todos. En el bloque de inversiones públicas, desde el Cabildo de Tenerife, hacen ustedes una importante apuesta en materia medioambiental y de desarrollo sostenible. Hace pocos minutos hemos visto como una persona se refería a que no siempre debe estar la apuesta en el turismo. ¿Se han dado cuenta y puede ser este momento, a pesar de la crisis, una oportunidad para diversificar la economía en Canaria? Sí, en este caso, en el caso de las inversiones, hemos priorizado inversiones muy importantes, sobre todo en materia de depuración de agua y saneamiento. Se han mantenido un bloque muy importante de inversiones que ya estaban en marcha, como son las depuradoras del polígono de Wimar y añadiendo otra serie de depuradoras nuevas que vienen para conseguir que reutilizar el agua, que es un bien tan preciado para luego poderlo utilizar bien en la agricultura. Y luego, pues, evidentemente, estamos trabajando en otras medidas que nos ayuden a reactivar otros sectores. En el caso que me toca a mí, en el caso de la innovación, seguimos trabajando muy firmemente para conseguir implantar empresas en Tenerife, empresas tecnológicas, empresas de I+.D., que den un valor alto al PIB, que ahora mismo no es lo suficiente, que aporten empleo tecnológico y de calidad, bien pagado, y sobre todo son empresas que realmente no contaminan, sino que lo que hacen es ayudar al entorno y convertir, ¿por qué no?, Tenerife en un referente desde el punto de vista de la tecnología y que el peso de limas de magí intente compensar esa pérdida que estamos teniendo del turismo y, bueno, que puede ser perfectamente complementario, pero necesitamos, necesitamos buscar alguna alternativa para la economía que no dependa solamente del turismo, sino que también dependamos de otra. La fabricación industrial no suele ser rentable porque tenemos el doble coste de atraer la materia prima y exportar, pero el sector tecnológico, con la cantidad de tecnología que tenemos aquí en Tenerife, con nuestros cables submarinos, el superordenador Teiden Elite, pues yo creo que es un sector que sí se puede desarrollar y, de hecho, estamos potenciando mucho su desarrollo. Sí, hay que explicar que aquí en Tenerife hay tomas de la serie, por ejemplo, de esta serie tan seguida por todo el mundo, la de Juego de Tronos o películas como Star Wars o Tadeo Jones, que necesitan y requieren de grandes procesos de renderizado, se están haciendo aquí, en Canarias, y se están haciendo aquí, en Tenerife. Más allá de la competitividad de nuestra tierra, que es muy buena, hay temas también sensibles que ya nos han dejado entrever que sigue preocupando esa zona y ese anillo insular por la comarca norte, en esa TF5, donde hemos visto recientemente unos derrumbamientos, afortunadamente sin ningún tipo de daño personal, sin material en el segundo impacto, curiosamente en el mismo lugar, se han preocupado personalmente y han visitado la zona. ¿Qué conclusión sacan y cuál es el análisis que el Capil lo ha hecho? Estuvimos el jueves y el viernes con los técnicos analizando todo lo que es el talud desde la parte alta hasta la parte baja, examinando minuciosamente todos los desprendimientos de los cuales habían sido los orígenes y, sobre todo, buscando una solución técnica para poderlos evitar. Ya la solución técnica la tenemos, se han hecho los cálculos necesarios y estamos trabajando a contrarreloj, ya se han estado trabajando el fin de semana, sobre todo fijando alguna que otra roca que también está en una situación bastante complicada y esperamos, en cuanto podamos, subir esas redes, esas barreras dinámicas, colocarlas y dejar esa carretera de forma segura. La verdad que no sé si es bueno o malo que en un momento como este, en el que empezamos la desescalada, justo además esa vía que es muy complicada, porque es muy transitada y es el estrechamiento del anillo insular realmente, pues que justo haya caído los desprendimientos en esa zona y haya habido que hacer el desvío. No solamente eso, sino que encima ayer se incendió un coche en ese desvío, dedicó del alto y hubo, pues, retenciones. Fuertes retenciones, sí, fuertes retenciones. Parece que la mala suerte se está cebando con nosotros últimamente, pero bueno, trabajamos a destajo, trabajamos lo más rápidamente posible, de hecho estamos trabajando en dos turnos, no podemos trabajar en un tercero, viendo las imágenes, Enrique, de cómo afectó todo, yo no diría que la mala suerte se esté cebando con ustedes, todo lo contrario, si hubo un momento para que esto pasara, era este que realmente hay menos densidad de tráfico dentro de lo posible, porque es verdad que esa vía, transitada muchísimo por mi persona y conocida, yo soy del norte y es una vía esencial para la comunicación de cualquier persona que quiera moverse desde el norte más profundo, como decimos aquí en la isla de Tenerife, hacia el puerto de la Cruz, por ejemplo, en uno u otro sentido, porque se vieron afectadas las dos vías, naturalmente tuvimos fortuna, tuvimos fortuna y es verdad que es una zona complicada cuando en el invierno precisamente castiga el agua, esa agua que vemos las famosas cascadas por toda esa zona y bueno, no han tenido tampoco facilidad, porque por lo que entendía con un técnico que tengo la posibilidad de conocer y me informaba, requieren hasta de un helicóptero para poder efectuar los trabajos correctamente. Estamos, estamos intentando localizar el helicóptero y estoy muy pendiente de una llamada de a ver si a través de las fuerzas armadas podemos conseguir que no sea un helicóptero, sobre todo porque para subir el material a la parte más alta necesitamos, las brúas no llegan, con lo cual tardaríamos mucho más tiempo en subir el material de forma manual. Si conseguimos un helicóptero sería mucho más sencillo, a ver si ya con las cuestiones que estamos haciendo podemos conseguirlo cuanto antes y poder acelerar esa obra. También es verdad que justo también este problema que se nos ha originado nos ha hecho reaccionar también con el transporte público de la zona porque ahora el desvío va por calles muy estrechas en el que algunas guaguas habituales, las guaguas más grandes, no pueden circular bien. Claro, por el desvío que han articulado, ¿verdad? Efectivamente. Hemos tenido que reorganizar con pequeños micros desde San Juan de la Rambla y otros núcleos que han quedado un poco aislados, pues intentar unir a todos los usuarios hacia ciertas zonas en las que puedan incorporarse a guaguas más grandes y que no se metan en esas carreteras o en esas calles tan estrechas. Me llega mensaje por privado, vía WhatsApp. Pregúntale, Enrique Arriaga, por favor, de lo que están hablando, importante. ¿Está garantizada la salida de los plátanos? Lo digo porque también son camiones de grandes dimensiones y esa zona es muy proclive a importar, bueno, en este caso a movilizar el plátano de Canarias. Sí, el problema es el recorrido alternativo. Muchas veces cuando vamos por Ico del Alto hay ciertas carreteras que dependiendo de los camiones pues a lo mejor no es adecuado ir por ahí, sino igual puede ser necesario esperar una semana si es posible esperar. A esto, si a esto le sumamos, el que ahora mismo está autorizado el deporte y que precisamente esa ruta la transitan muchos ciclistas, pues estamos teniendo bastantes problemas en intentar compaginar el uso del ciclista para hacer deporte con el uso de ese tráfico en esas vías que eran muy pequeñas y que no estaban preparadas para absorber tanto tráfico. Bueno, importante, importante trabajo y delicada situación en la que la fortuna o la infortuna, mejor dicho, nos ha puesto a pesar de esta situación económica que, como ven, está dando respuesta o está recibiendo una respuesta inmediata por parte del vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Hay algunos asuntos más por aquí, no quiero robarle mucho más tiempo, pero dice por aquí Carlos González Brito, ¿está el Cabildo en estos momentos haciendo convenios para paradas de larga duración y que por la edad tienen problemas de incorporación al mercado laboral? Luego por aquí nos ponen un teléfono, está publicado, el horario es de 8 a 20 horas, Josefina Gómez Acosta, hay que insistir. Ah, mira, Pepe Villavicencio Horta le pone un teléfono, el 470012, que es un número del Gobierno de Canarias, extensión 5, y le dice que el horario es de 8 a 20 horas y se lo dice a Josefina Acosta, hay que insistir para lo de la ayuda que habíamos mencionado anteriormente. Y también hay un interés, Enrique, pregúntale a Enrique, por favor, ¿cuándo salen las convocatorias de las ayudas que ellos han sacado para los artistas y productoras canarias? Si podemos dar respuesta a estos dos asuntos, y de verdad que me he pasado un poquito de cinco minutos, sé que tiene una agenda muy apretada, pero con esto damos un poquito de esperanza también a la gente que nos está viendo. Sí, respecto a los planes de empleo, como dije antes, hemos destinado una partida muy importante, y el Gobierno de Canarias está preparando otra, destinada a los ayuntamientos, precisamente para crear estos planes de empleo. Los últimos planes de empleo realmente se estaban dirigiendo a los sectores de garantía juvenil, menores de 30 años, con unas características determinadas, pero es verdad que se habían olvidado de mayores de 45 y parados de larga duración. Queremos que en estos nuevos planes de empleo, con los fondos que le estamos trasladando a los ayuntamientos, se integre absolutamente todo el arco, todo el espectro laboral, precisamente para poder ayudar a estas personas, que les cuesta muchísimo, mayores de 45 años, les cuesta mucho encontrar trabajo, y por ahí vamos a apostar por intentar conseguir que se integren en estos planes de empleo. Respecto del otro punto... El otro punto es lo de la ayuda de los artistas y las productoras canarias. Porque ustedes han tenido el detalle, el detallazo, porque son autónomos, además, aquí hemos denunciado en varias ocasiones que serán los últimos en irse recuperando, pues tener un detalle con ellos y tenerlos presentes. Dentro de ese plan de ayudas creamos dos líneas específicas, separadas de los autónomos y las micropymes, precisamente destinadas a dos sectores que son muy particulares, el sector deportivo y el sector cultural. En el sector cultural hay muchísimas ayudas que se están argumentando ahora mismo, se están terminando de elaborar las bases para poder acceder a estas ayudas en cuanto estén, se publicarán en las páginas del cabildo y se le dará la publicidad adecuada para que puedan concurrir. Yo digo, estos autónomos que dependían, ahora mismo incluso hasta con el sector de la cultura y también el sector de espectáculos que con hoteles tenían muchísima actividad y que son además unos contratos muy extraños, muy particulares porque son discontinuos y en el momento que a lo mejor llegó el paro de la actividad, no estaban dados de alta, con lo cual no pueden concurrir a ciertas ayudas del gobierno. Entonces, hemos diseñado esas ayudas específicas y ya les digo, estaban elaborando las bases por parte de los servicios administrativos de cultura y en cuanto estén se publicarán y se le dará la publicidad. Pues muchísimas gracias le dan en este caso, en ese sentido, ambas personas, porque Carlos González dice, gracias, estaré pendiente. Naturalmente es un plan de activación económico para Tenerife, ojalá sea el plan que necesitemos y necesitamos todos para que la isla vuelva poco a poco a recobrar esta normalidad. Enrique, sé que es una persona responsable, de alta responsabilidad en Tenerife. Me gustaría que concluyera con un mensaje también de ejemplo, porque sinceramente a veces pedimos que los políticos sean ejemplos y reflejos de lo que, ruego, la sociedad pueda desarrollar. Naturalmente no es un ejemplo que la jefa de la policía local en Santa Cruz de Tenerife haga una fiesta de despedida de un compañero cuando son los que se encargan de que las personas tengamos que comportarnos dignamente y no vayamos a visitar a un familiar cuando estábamos en fase cero. Pero claro, llevado a otro género, ayer veíamos una pelea en Tomecano por una mesa. En Tomecano, en Santa Cruz de Tenerife, vamos a ver las imágenes, compañeros, por una mesa. ¿Qué nos está pasando como sociedad para que estemos tan crispados y no nos demos cuenta o tengamos la capacidad de tener empatía de que de esta, que se dice mucho y se aplauda a las 7 de la tarde, o salimos arrimando el hombro todos y con buen comportamiento todos, o nosotros lo que vamos a contribuir, nosotros como sociedad, es ponérselo más difíciles a ustedes. Me gustaría que concluyeras con un mensaje de positividad, que además sé que eres una persona positiva. Simplemente apelar a la responsabilidad de toda la gente, que podemos comprender que llevan muchos tiempos, muchos días encerrados en casa, sin poderse mover, y cuando empezamos con esta fase de desconfinamiento, pues a lo mejor queremos salir todos de golpe. Y lo que sí es importante es ser responsables, porque lo que no podemos hacer es tirar a la basura todo este tiempo que llevamos encerrados y todo lo que hemos conseguido que se venga abajo por ser irresponsables, por salir masivamente a la calle. Hay tiempo, hay tiempo para ir saliendo, y también puede ser que porque ayer era el primer día en el que empezaba esta fase 1 de desconfinamiento, pues a lo mejor hubo un repunte de gente, igual que pasó el primer día de que se permitía hacer deporte, que se tiró todo el mundo a la calle, incluso gente que no hacía deporte desde hacía décadas. Pero bueno, luego ha habido que se ha ido manteniendo y ya ha habido un poco más de responsabilidad. Simplemente eso, que haya responsabilidad, sobre todo para evitar que este contagio, que este ratio de contagios vuelva a repuntar. Y por otro lado, que tengan paciencia y que tengan esperanza, porque el Cabildo está ahí, el Cabildo no los va a dejar solos, va a estar ahí para ayudarlos conjuntamente con los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, que poco a poco iremos recuperando la economía. No va a ser fácil, tenemos que estar todos a una, pero sí es verdad que no los vamos a dejar solos y vamos a estar ahí siempre codo con codo para intentar recuperar esa, como se llama ahora, nueva normalidad, o la anterior, o como se llame, en la que vamos a cambiar nuestro modo de vida de una forma muy drástica. Mire, nos llega un mensaje técnico que dice el incendio de hace un par de meses fue claramente el causante del debilitamiento del terreno. Un desastre conduce a otro. A veces estas cosas suceden. Haciendo la metáfora de la sociedad, el desastre del COVID que no nos conduzca a más desastres, en este caso individuales, por nuestro compromiso vital. De verdad, tengan un poquito de empatía. Enrique, gracias por contar con nosotros, por estar en la televisión de Tenerife y por tener esta cercanía para con la gente. Además, son ellos los que te están dando las gracias por la claridad en la respuesta. De verdad, aquí estaremos para seguir informando de manera oficial todas las políticas que desarrollen desde el Cabildo Insular de Tenerife. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Así despedimos a Enrique Arriaga, ya lo saben, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, pero ahora nos vamos a dar un pasito a una administración más regional. Vamos a escuchar a Sebastián Franqui sobre lo ocurrido en el vuelo de Iberia Express que llegaba el pasado domingo. Dice, literalmente, que le hemos dicho al gobierno que intervenga de forma contundente. Esperemos que Canarias tenga esa, naturalmente, petición, no solo formal, sino rigurosa y estricta con el gobierno de España y que el propio gobierno intervenga, porque no es la mejor imagen que podemos dar al exterior en una tierra en la que principalmente, no únicamente, para que luego cuando hablamos de turismo se crean ustedes que solo incentivamos el turismo, pero el turismo tiene una afección de 14.000, perdón, de 15.500 millones de euros en el año 2019. Nos afecta muchísimo. Así que, naturalmente, no es la mejor imagen para reactivar un sector económico primordial para Canarias. Escuchemos al consejero. Sí, lo hicimos ayer por la tarde cuando empezamos a ver las primeras imágenes en las redes sociales y manifestando, lógicamente, el malestar, por una parte, en primer lugar. Segundo, la preocupación del gobierno de Canarias por las imágenes que estamos viendo. Somos conscientes de las dificultades del sector de transporte, especialmente el aéreo. Hemos sido sensibles con su situación, pero eso es una cosa y la otra es no cumplir estrictamente con lo que establecen las normas y los protocolos, especialmente en el sector aéreo. Y establece con claridad que tiene que haber una distancia lo máximo posible entre pasajeros. Y lo que vimos ayer no se cumple en absoluto esa máxima de diferencia de distancia entre pasajeros. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que eso se cumpla. Le hemos explicado claramente al gobierno de España y claramente a la aerolínea que tenemos una comunicación fluida durante todo este proceso. Por eso nos sorprenden las imágenes de ayer, porque no las esperábamos en absoluto. Importante, le hemos dicho al gobierno que intervenga de forma contundente en esta situación. Para nosotros es fundamental que ese escudo que tenemos, que es el hecho de ser insular, se proteja al máximo. Y si somos exigentes con los ciudadanos, también tendremos que ser exigentes con las empresas a la hora de cumplirlas. Y por eso le hemos dicho al ministerio que actúe en consecuencia, que lógicamente llame a la aerolínea y manifieste que tiene que cumplir estrictamente lo que establece el decreto que fue publicado el 14 de marzo. Bueno, eso fue publicado hace escasamente algunos días. Y nos sorprende más en el momento en que se produce. Son conscientes que el día 13 hay una reunión de los ministros de transporte a la ley europeo que van a establecer probablemente los protocolos a seguir en el transporte aéreo europeo. Por eso nos sorprende cómo han interpretado esas normas que han estado en aplicación desde el 14 de marzo. Nuestra preocupación, malestar y sin duda al gobierno que sea exigente a la hora de cumplir esa exigente que para nosotros es fundamental para seguir protegiéndonos del posible contagio y la propagación del virus en Canarias. Sí, lógicamente quien tiene que aplicar esta norma es la propia compañía porque así está establecido y por tanto habrá un cumplimiento claro y contundente del sentido común. quien vea las imágenes sabe que no se están cumpliendo esas normas que indican que tiene que haber una separación máxima entre pasajeros por tanto tiene que actuar el gobierno con toda la consecuencia porque lo que estamos hablando es de la seguridad sanitaria de todos los pasajeros y si queremos preservar fundamentalmente el transporte aéreo las empresas son las primeras que deben procurar que las personas que vayan a coger un avión vayan con las mejores y garantías suficientes desde el punto de vista sanitario y por eso es una preocupación de todos que entre todos tenemos que colaborar en esa reunión de todos los gobiernos europeos para marcar una estrategia común y un protocolo común desde el punto de vista sanitario y transporte aéreo por eso nos preocupa y nos sorprende enormemente las imágenes de ayer que elógicamente vamos a estar siguiéndolos para que eso van a producir en las próximas fechas pues ya lo ven más claridad imposible por cierto gracias a aquellos que dicen Ángel Brito en este caso Dailo la única televisión que habla claro me alegro Juan Manuel León casi nada Josefina Gómez Acosta Iden desde Tenerife se lo dice Carlos González Brito para esa ayuda a ese ánimo a que tenga un poco de paciencia e insistencia en llamar a un teléfono por el que necesitamos o necesitan las personas ahora mismo en situación de vulnerabilidad esas ayudas de verdad que la administración está a veces hay que ser un poquito insistente que es un tiempo especial para todos vamos a hablar ahora sobre un colectivo de atención a las personas del colectivo Gama lo vamos a hacer con Jennifer Niesbara que es trabajadora social y coordinadora de este colectivo que hemos mencionado y lo vamos a hacer naturalmente primero dándole los buenos días y la bienvenida a la fuerza de la comunicación local de Canarias bienvenida Jennifer muchísimas gracias bueno como ven hoy vamos a dedicar un tiempo especial en nuestra parrilla de programación para conocer un poco la labor de Gama y bueno no solo que nos expliquen exactamente quiénes son y a qué se dedican sino la importante labor social que están desarrollando en un momento en el que de alguna u otra manera permíteme decirlo así el colectivo que ustedes representan en materia sanitaria ahora mismo con la COVID-19 como principal protagonismo ha conseguido el coronavirus no solo la mortalidad en España de muchas personas sino que situaciones de personas que están pasando una situación de vulnerabilidad de nuestra sociedad hayan quedado relegadas o si me lo permite y por eso decía si me lo permite incluso olvidadas y nosotros hoy hemos querido darles voz para que ustedes más que nunca a los que nos administran puedan decirles estamos aquí y necesitamos que no nos olviden ¿a qué se dedica Gama? Bueno nosotros somos el colectivo LGTB el colectivo de lesbianas gays transexuales y bisexuales de Canarias más antiguo de todo el territorio canario nuestra sede se ubica en Gran Canaria pero eso que somos la asociación más antigua este año hemos cumplido 26 años como asociación y nosotros nos encargamos o Gama nació para la defensa de los derechos de las personas LGTB cuando nació hace 26 años teníamos un panorama mucho distinto al actual donde existió una discriminación legal y social en este momento hemos avanzado mucho se han conseguido logrado muchos derechos como el matrimonio igualitario leyes específicas en materia trans incluido en Canarias que tenemos una ley desde el 2014 y ahora sobre todo lo que trabajamos es por la igualdad real a nivel social porque aunque hemos avanzado mucho tenemos en España una carga histórica muy dura con respecto a la diversidad sexual de persecución a la diversidad sexual y entonces hay muchas cosas que a nivel de ideario de imaginario sobre este colectivo que hay que todavía cambiar y tenemos que seguir avanzando hay que seguir abriendo mente ¿no? que se suele decir exactamente entonces para ello nosotros trabajamos desde dos perspectivas por una parte a nivel técnico nosotros somos un colectivo profesionalizado y somos 10 profesionales de distintas ramas de lo social de la psicología de la educación de lo jurídico de la salud donde lo que por nuestra parte lo que hacemos es trabajar y atender a la población LGTB pero nuestra otra gran rama y muy importante es la parte activista que son todas las personas que aportan su granito de arena para avanzar a nivel social y de ahí tenemos distintos grupos el grupo joven LGTB tenemos dos grupos de mujeres lesbianas y bisexuales el grupo de personas trans el grupo de familias distintos grupos que hacen que generan acciones de visibilidad de sensibilización en calle para eso para romper ideas y crear nuevas abrir mente que decía yo me ha llamado mucho la atención sobre la campaña que están ustedes reivindicando para un fondo de emergencia LGTB frente a la COVID-19 las personas a las que llegarían con este tipo de ayudas de emergencia son mujeres trans que se encuentran en situación de prostitución tanto jóvenes como mayores cuyos ingresos por cierto se han visto cortados de raíz por esta crisis y este estado de alarma con todos los que estamos confinados en casa naturalmente son incapaces ahora mismo en muchos sectores incluido este del que hablamos de comprar alimentos o por ejemplo pagar el alquiler de sus hogares o incluso están siendo expulsadas de los pisos donde habitualmente trabajan hombres también que se encuentran en situación de prostitución en condiciones similares a las mujeres trans personas que están en proceso de asilo porque digamos ya que hablábamos de abrir mentes y abrir horizontes vienen de algunos territorios donde aquí allí perdón no se han conquistado esos derechos de los que se dispone en España y que huyeron precisamente de esos países por situaciones de violencia incluso discriminación o porque realmente se jugaban la vida ahora mismo se encuentran sin capacidad de conseguir recursos también y por sí mismos no pueden llegar ni a final de mes ni obtener un alojamiento por tanto es importante destacar lo que hace Gama en nuestras Islas Canarias naturalmente no poseen una red familiar con la que contar estas personas que han huido de otros territorios y claro también piensan en las personas dentro de este colectivo que se encuentran en situación de desempleados que por cierto en muchos casos llevan muchísimo tiempo sin conseguir un trabajo y yo quería preguntarle a ustedes que con esta situación que hemos expuesto si se han encontrado por parte de las administraciones pues una aceptación o un apoyo puntual en un momento tan delicado hablando de algo tan delicado como puede ser por ejemplo la prostitución en tiempos de COVID a ver hay que tener en cuenta que dentro del colectivo LGTB hay ciertas realidades que son mucho más vulnerables y eso es lo que nombraba las personas trans en situación de prostitución sobre todo mujeres hombres también que desarrollan que ejercen la prostitución y las personas migrantes son esas realidades que en el contexto en el que vivíamos antes del COVID ya subsistían adaptadas al medio como al final hacemos todos pero ante una nueva realidad eso se rompe y ya es mucho más dificultoso poder subsistir y poder cubrir tus necesidades básicas de ahí la iniciativa que hemos desarrollado que es el fondo de emergencia para personas LGTB que aunque estamos ahora mismo difundiendo y las personas están aportando nosotros ya estamos atendiendo a ese colectivo y estamos dando bonos de alimento porque no podemos esperar a que la campaña salga adelante sino que tenemos que atender a todas las personas que nos contactan con necesidades independientemente de cómo consiguieran sus recursos económicos son derivadas a servicios sociales que les corresponde por zona ahí nos encontramos ciertas dificultades no porque no entiendan la dificultad en sí misma sino a veces por temas burocráticos porque a lo mejor la persona no está empadronada en el municipio donde se ha quedado parada o se ha quedado encerrada que eso ocurre mucho en el tema de prostitución hay mucha movilidad y a lo mejor eres de otra isla y te has quedado en Gran Canaria y no estás empadronado y hay ciertos municipios donde no te atienden si no estás empadronado entonces eso al final te deja en una situación mucho mayor de exclusión hay otros municipios que sí están aceptando que la administración observe las distintas realidades una cosa son los términos jurídicos y la burocracia tal cual está planteada pero también las excepcionalidades que pueden darse en un momento por cierto tan especial como un estado de alarma porque no dejan de ser realidades dentro de la excepcionalidad que pueda estar atrapado por ejemplo como bien pones ese ejemplo en una isla distinta a la tuya y no tener posibilidad de volver no deja de ser una realidad que deja a una persona en una situación totalmente vulnerable si no consigue un apoyo por parte de las administraciones pero bueno hay esta gama también para aportar luz a estas personas ¿a cuántas personas están atendiendo habitualmente? A ver nosotros los servicios que prestamos desde Gama los hemos adaptado a teletrabajo nosotros continuamos con la atención social con la atención psicológica con el asesoramiento a nivel salud sexual el asesoramiento profesional eso lo continuamos y además nos encontramos con las atenciones que estamos realizando específicamente para las entregas de ayudas de alimentos ¿vale? entonces ha sido una barbaridad una aluvión de atenciones porque hicimos un informe de las atenciones realizadas durante el primer mes y habíamos duplicado las atenciones realizadas en ese mes O sea, el 14 de marzo por decir el momento de estado de alarma el 14 de abril ustedes duplican de manera inmediata la atención habitual Ajá, exactamente hicimos una comparación con las atenciones que hicimos de enero a marzo antes justo del confinamiento y del confinamiento al 20 de abril y las atenciones se habían duplicado ¿por qué? porque seguíamos atendiendo a la población como seguíamos atendiendo en enero y febrero pero además venían las nuevas atenciones ante una realidad que dejó a todo el mundo o a mucha gente sin tener la posibilidad de adaptarse ¿no? entonces nos arquezan a pedir el tema de las ayudas y demás entonces también hacemos muchas atenciones sobre todo desde el ámbito social somos dos trabajadoras sociales porque lo que intentamos es facilitar el trabajo de la administración pública con respecto a esa persona por ejemplo sabemos que documentación van a pedir servicios sociales entonces lo que hacemos es trabajar con esa persona para la obtención de esa documentación para facilitar los tiempos y acelerar los tiempos porque sabemos cuando te atiendas tú entras a la documentación y entendemos que puede favorecer que no se han atendido no quiere decir que se han atendido antes pero si tienes ya la documentación te vas a ahorrar días si es una agilidad para que además no tengas que repetir el proceso que es algo que le pasa a muchas de las personas cuando inician un trámite administrativo recordamos que hablamos con Jennifer que es trabajadora social y coordinadora del colectivo Gama un colectivo que como ven ejerce una labor fundamental 10 profesionales de distintos ámbitos desde materia jurídica a sanitaria y por supuesto también de ámbito social y psicológico para apoyar y aportar algo de luz a un colectivo que es amplio diverso no todo el mundo evidentemente también ejerce la prostitución como estábamos hablando y lo hemos centrado en ese punto de vista porque no deja de ser una realidad que también tenemos en nuestra sociedad que está aquí porque a veces Jennifer y quiero que me corrija si yo me estoy equivocando nos fijamos en otras latitudes nos fijamos en otros espacios y no nos damos cuenta de problemas que tenemos en nuestra sociedad de los que entre todos podríamos poner un poquito de luz aquello que decías tú de abrir un poquito más la mente a ver es cierto que la diversidad si nos centramos en diversidad sexual la percepción que hay de la diversidad sexual en Canarias con respecto Canarias en comparación con el resto de España u otros países europeos o ya del mundo es diversa y las realidades son muy distintas es verdad que aquí gozamos sobre todo del trabajo que ha habido a nivel activista pues vivimos en un país donde el respeto a la diversidad sexual es bastante amplio y mayoritario siempre hay personas o organizaciones o partidos políticos que la verdad que no que no representan realmente la visión o la percepción que se tiene sobre la diversidad sexual pero aquí también tenemos aquí tenemos realidades que hay que atender porque forma parte de nuestro entorno no hay que dejar de mirar para afuera porque la gente viene huyendo de sus países de origen y bien llegan a Canarias por las situaciones de discriminación de desamparo a nivel legal de persecución a nivel institucional o incluso huyes de tu familia porque tu familia ha intentado atentar contra ti eso pasa por eso decía de situaciones violentas lo decía yo con anterioridad exactamente nosotros acompañamos a personas que llegan a España y solicitan protección internacional e inician el proceso de asilo porque en sus países de origen ya sea por ejemplo Rusia no tiene derecho a ser ni derecho a amar entonces tienen que huir y llegan aquí nosotros acompañamos junto a CEAR Canarias a esas personas en su proceso de asilo y hay personas que justo Gamá invita a los centros educativos a conocer también las actualizaciones que desarrollan entre otras cosas con cada una de las acciones pero concretamente en los protocolos trans lo han denominado ustedes así de obligado cumplimiento cuáles son las líneas básicas de estos protocolos y por qué es tan esencial invitar a los centros educativos a conocerlos vale a ver eso parte de que en 2014 se aprueba una ley que es el respaldo jurídico de las personas trans en Canarias una ley que en su momento en 2014 fue un avance para nuestra comunidad una ley autonómica y las leyes son muy amplias y para poder llegar a la ciudadanía con acciones muy concretas se tiene que generar una serie de protocolos vale en 2017 se generó el protocolo educativo trans que bueno nosotros comúnmente hablamos de protocolo educativo trans y en 2019 fue el protocolo sanitario de atención a la población trans y nosotros junto a la porque al final es trabajo de la administración pública y nosotros estamos ahí para para velar por su cumplimiento para su desarrollo para trasladar lo que nos llega a a gamar porque la gente las personas se ponen en contacto con nosotras para decirnos cuáles son las incidencias cómo cómo se están desarrollando cómo se desarrolla el protocolo incluso los profesionales de los centros educativos nos contactan porque no saben cómo aplicarlo o sea no les queda claro entonces nosotros las asesoramos porque básicamente mucho del contenido de ese protocolo nace de de gamar y del trabajo con el colectivo con otras entidades y con la administración pública y entonces ese protocolo nació en 2017 se aplicó se está aplicando se aplican los centros educativos pero siempre hay que mejorar y hace poco salió una se hizo una revisión y se ha vuelto a publicar entonces es importante que los centros educativos lo conozcan para que lo puedan aplicar y para que el alumnado trans pueda desarrollarse de manera plena en los centros educativos durante este estado de encierro hay jóvenes del colectivo LGTBI que han tenido que convivir 24 horas y así lo sabemos no todo el mundo como bien decías antes tiene pues la mente abierta o la capacidad empática de entender al resto de personas sino en otras en algunas ocasiones se tiende a la violencia a que los propios núcleos familiares no entiendan la diversidad o incluso sean personas que ni siquiera la aceptan no que la entiendan sino que ni siquiera aceptan la diversidad entiendo que para las personas que están viviendo un proceso como este en medio de un estado de alarma confinado y que han tenido que vivir determinadas circunstancias pues no muy agradables es esencial el apoyo psicológico ¿ustedes han articulado algún número de teléfono para que se puedan poner en contacto con Gama por cierto ahora si lo estoy pronunciando bien que al principio decía yo lo de Gama me podías haber corregido con toda la naturalidad del mundo que somos la televisión de los directos entre otras cosas para mandar quizás un mensaje de que la gente entienda que esas personas no están solas efectivamente nosotros hablamos de un doble confinamiento no solo el que te produce la situación de crisis sanitaria sino tu entorno y acompañamos a personas que encuentran que sus hogares no son los espacios más seguros donde poder vivirse porque no hay una situación de respeto porque hay una situación de desconocimiento de desinformación que lleva a situaciones complicadas y estamos aquí si alguien lo necesita a través de nuestra página web pueden encontrar los diferentes números de teléfono e incluso a través de las redes sociales nos pueden contactar por mensajes privados y las atenderemos ¿vale? porque es verdad que desde casa estamos viendo el teléfono en pantalla 928 433 427 nuestros compañeros ahí han estado ágiles para que todo el mundo tenga acceso es correcto el teléfono no 922 perdón 928 433 427 exactamente y se llama ese número quien le va a atender voy a ser yo entonces ya ya saben ya le han puesto cara a Jenny exactamente ya saben lo que a quien van a escuchar y lanzamos un mensaje de apoyo y sabemos que están pasando una situación complicada pero no va a ser siempre así ya existe desde hace muchos varios años una campaña que se llama tu vida va a mejorar que la podemos adaptar a esta situación que es una campaña en la que participamos hace varios años donde personas LGTB compartíamos nuestra experiencia ya de adultos diciendo bueno durante la adolescencia porque estaba dirigido a la juventud LGTB pudimos pasarlo mal en ciertos momentos pero no todo en la vida va a ser así vale tenemos tenemos el derecho a ser feliz vas a ser feliz vas a encontrar tu grupo vas a tener el apoyo de tu familia y eso es lo que queremos lanzar también ahora se está generando una situación que no siempre va a ser así vale y que estamos ahí para lo que necesiten si simplemente quieren hablar si quieren un acompañamiento psicológico estamos o sea contáctenos porque no estás solo ni estás sola en esa situación bueno una última pregunta en un tiempo tan complicado como este donde las medidas sanitarias con la COVID están poniendo el grito en el cielo para todo el mundo ¿se están realizando pruebas a los colectivos en general en este caso a los más vulnerables que por otro lado lo digo están ejerciendo la prostitución en las calles o es algo que ni siquiera las administraciones se están planteando ¿pruebas te refieres a las pruebas de COVID? sí a las pruebas de COVID ahora mismo sí, sí no a otro tipo de pruebas en principio yo creo que no no tengo conocimiento no creo que sea algo que hayan o sea estén teniendo en cuenta a la hora de seleccionar muestra porque al final como hablamos de las distancias de un metro de dos metros de la mascarilla del distanciamiento social y todas estas cosas es una realidad algo a lo que por cierto apelamos como un buen comportamiento cívico pero hay realidades que no podemos obviar a las que no podemos ponernos una venda la prostitución se sigue ejerciendo en Canarias es verdad que se sigue ejerciendo en la misma cantidad podríamos decir que en una situación antes del COVID usuarios de Gamal nos han comentado que dejaron de hacerlo por miedo al contagio hay otras que han continuado pero nos dicen que con mucho menos 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 personas contactan con ellas entonces tienen menos trabajo entonces realmente yo te puedo hablar de la situación que conocemos hay dentro de la prostitución hay un mundo que al final si no estás dentro no desconoces realmente de los pisos de los clubes realmente no sabemos cómo están funcionando pero no creo que es algo que hayan tenido en cuenta a la hora de seleccionar a la población porque al final a quien por lo que estamos leyendo en medio de comunicación a quienes están pasando la prueba es a profesionales sanitarios a las residencias y demás y se ha hecho un muestreo de población general no creo que se tengan en cuenta pues Jennifer Niesbara muchísimas gracias por aportar algo de luz en una situación tan complicada y en un momento tan delicado como es convivir como decíamos en ese doble confinamiento que es con lo que me quedo con este aprendizaje y por otro lado también ese mensaje tan esperanzador de no están solos tienen a colectivos que están dispuestos a apoyarles a indicarles incluso a exponer vivencias propias de otras personas que hayan pasado por Gamá para que entiendan ese mensaje muy bonito lo que acabas de decir Jennifer y felicidades por hacerlo que a pesar de las dificultades en tiempos más de niñez o de bullying incluso que hoy se habla es una palabra muy de moda y en épocas anteriores era un día a día de muchas personas y no solo con ese colectivo sino era casi lo normal y afortunadamente en ese sentido la sociedad va evolucionando y se van abriendo mentes como también decías anteriormente porque se puede ser feliz y quizás es el objetivo vital de las personas mira Germán Santana Vega dice hola buenos días un saludo grande para Jenny de parte de Germán que es una chica muy buena gente dice así que con estos mensajes nos quedamos gracias gracias hasta luego bueno ya lo han visto hemos querido acercarnos a la realidad también de otros colectivos que en tiempos de COVID están viviendo un doble confinamiento por aquí han llegado algunos mensajes más como por ejemplo Carlos González Brito que dice menos mal que pacto de las flores del gobierno al mismo partido del gobierno de la nación y está pasándole a Canarias como si en esta comunidad gobernara el partido popular eso es lo que dice Carlos González Brito carpintero Francisco Javier González dice mil bendiciones de ahí el problema que hay con la sociedad es que no hay conciencia y no hay humildad y cuando un ser humano actúa sin conciencia y sin humildad se actúa de cualquier manera menos de la manera correcta yo tengo en mente lo que el ser humano siempre recoge si el ser humano siempre odia no das cariño y pisotea a todo el mundo esa persona recoge lo mismo de la manera que actúa mil bendiciones para toda esa audiencia y para ti Dailo y todo ese cuerpo humano del programa todo el equipo humano y por otro lado Carlos González Brito dice el problema es que el territorio de Canarias es el que es y no hablo de xenofobia ni racismo hablo de certezas y que hacemos con los nativos de las islas que también lo están pasando mal muy mal que decimos que no hay cama que decimos que no hay cama para tanta gente lo hace de manera interrogativa en este caso Carlos González Brito miren atención porque en Santa Cruz de Tenerife se inicia la fase 1 de desescalada con gran afluencia en sus principales calles comerciales y ya como vimos antes alguna incidencia como la de Tom Mecano pero veámoslo en imagen y ya como vimos lo que lo han hecho y ya镫ado muchas gracias gracias muchas gracias toda la Comunidad centro Northwestern en un 혜 casting al diario en 하나 de los de No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenida a la Televisión de Tenerife y a la Fuerza de la Comunicación Local de Canarias. Bienvenidos, José Alberto. ¿Qué tal, Daylo? Un verdadero placer estar aquí compartiendo con ustedes este ratito y, de nuevo, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, que además en estos contextos siempre es más complejo, ¿no? Pero, bueno, muchísimas gracias y un verdadero placer estar retuito contigo. Nada, gracias a ti por estar con nosotros en la antena. Por cierto, maravillosa la fibra óptica que debes tener ahí porque se te ve con una definición increíble. Qué guapo el plano. Pareciera que estoy estuviera aquí cerquita en el plató, fíjate. Total disposición, ya yendo en clave política de Coalición Canaria para trabajar junto al gobierno local, poniendo, eso sí, totalmente a su disposición la experiencia de gobierno que Coalición Canaria tiene durante muchos años en la laguna. Y así se lo hizo saber usted al alcalde desde el pasado 12 de marzo. Ejemplos y hechos, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Han trabajado y consensuado ustedes el documento de la moción institucional del pasado 8 de abril, con medidas, por ejemplo, ante la pandemia y han dado su apoyo en el pleno del 8 de mayo, hace nada, el pasado jueves, para crear una comisión de trabajo con expertos para favorecer la recuperación en el municipio. ¿Una coalición canaria haciendo oposición constructiva? Sí, esa es nuestra visión. Creo que es el momento, lo que corresponde y lo que tenemos que hacer. Coalición canaria en todos los lugares, pero me toca a mí hablar de la laguna. Es una organización que vela y trabaja para mejorar las condiciones de vida de los laguneros y laguneras. Y lo hacemos desde el gobierno o desde la oposición. Nos corresponde la responsabilidad que transmitimos a la ciudadanía, es esa. Y eso es lo que hemos hecho. Creo que no es el momento de la crítica, sí de la reflexión, sí de a veces pronunciamientos que hacemos, y sí no es estar callados cuando las cosas te están haciendo mal sobre lo que han propuesto, sino decirlo y decir, oye, hay que arreglar estas cosas, pero con esa visión positiva. Lo hicimos en el primer pleno con las medidas, hemos hecho una recogida de datos y de propuestas por parte de toda la ciudadanía, y después consensuamos las medidas con el resto de las organizaciones políticas y sacamos un documento común, al igual que incidimos en la creación de ese comité, que es, digamos, la segunda parte de lo que fue el foro anticrisis, que tuvo tan buenos resultados, y que, bueno, pues hemos aprobado y que estamos deseando que se ponga en marcha ya. Ustedes están advirtiendo desde la experiencia que tienen al Ejecutivo Municipal que se viene una situación difícil para las familias laguneras, para todas las personas que residen en la laguna, y desde ese punto de vista ustedes no quieren que se quede nadie atrás. La palabra hambre, por cierto, es una palabra que el alcalde niega, es una palabra que quieren poner ustedes encima de la mesa. Desde el 19 de marzo, el Gobierno local se ha comprometido a dar subvenciones a autónomos y pymes por valor de 3 millones de euros. Y, claro, han pasado más de 50 días, denuncian, y no han salido ni las bases a nivel municipal para que se puedan, en este caso, acoger a este tipo de ayudas. Ayuntamientos como el SAUSAL o la propia Santa Cruz de Tenerife, por poner dos caracteres diferentes, ya lo tienen. Y, claro, a nosotros nos ha sorprendido que en la laguna esos 3 millones no tengan las bases publicadas. ¿Esto es cierto? ¿Cree usted que realmente se está intentando negar una situación complicada la que viene en el futuro en la laguna? Bueno, yo creo que, por mucho que se intente negar, la realidad va a ser. Yo creo que la situación complicada se va a dar en toda Canarias, en toda España, y yo creo que a nivel mundial. No somos exclusivos, a lo mejor desgraciadamente, porque eso supondría que habría menos gente pasando, padeciendo situaciones como la que acabas de decir de hambre, en el resto de la isla, y seguramente sería un mayor posicionamiento de seguridad con nuestro municipio. Pero sí, en la laguna va a suceder, ya estamos, desde que entró el nuevo gobierno se está produciendo desempleo, pero desde luego el pico y el pepinazo, si me permiten el término canario, yo creo que se entiende bien, ha sido con el tema del coronavirus. La situación de desempleo es altísima, y la situación de personas que están en desempleo también, y que se está pasando hambre, pues también, eso es incuestionable. El problema no está en que, si el problema es que pase hambre, pero como gestores es ocultar esa realidad, o desconocerla, o no darse por enterado. Y yo creo que eso sí es un verdadero problema, porque si sabes que no llegas, y además lo he dicho públicamente, yo creo que hacen esfuerzo, pero está el esfuerzo y la eficacia. Y creo que hay que hacer mayor esfuerzo, porque mientras hay una persona en la laguna pasando hambre, pues tendremos que llegar, y ahí hay que recoger todo el traído asociativo. ¿Se refiere usted, por ejemplo, a no ponerse de perfil y sí de frente, asumiendo que la que viene ni tiene precedentes, y hay que estar a la altura de política y de mira administrativa, y de gestión administrativa, para poder atender a tantos colectivos? Por supuesto que sí. Es que, mira, la ayuda es decir, no se puede hacer un gobierno de propaganda, porque la verdad de los gobiernos o de las personas no está en sus palabras, sino en sus actos. Entonces, de palabras llevan durante mucho tiempo diciendo que los pequeños comerciantes hay que ayudarlos y que van a sacar una línea de tres millones de euros y tal. Es decir, no se ha dado, y como bien acabas de decir tú, como ayuntamientos como el SAUSAL, que es de una organización política que lidera a Coalición Canaria, o el de Santa Cruz, que ahora la alcaldesa es del PSOE, es decir, que no estoy hablando ahora por cuestiones políticas, la realidad es que ya han dado las ayudas, y eso no se puede permitir en la laguna, todavía no se ha dado eso. O han anunciado que iban a ser 5.000 cursos para desempleados online, ni siquiera se han iniciado. O estamos teniendo problemas en que la gente pueda llamar por teléfono. Entonces, ¿cuál es mi predisposición en el Grupo Coalición Canaria? Oye, advierto esta situación y creo que hay que hacer un sobreesfuerzo para llegar a eso. Y eso es lo que pongo tal. Oye, toda mi colaboración, toda mi experiencia de un equipo de Coalición Canaria que sabe lo que es gobernar y sabe las dificultades, pero creo que sí falta un poquito de eficiencia y de eficacia en los resultados. Apoyan ustedes, por ejemplo, el uso del superávit, que mañana miércoles, entre otras cosas, habrá una reunión importante con el Gobierno Nacional para definir si finalmente se abre la veda que se pueda utilizar por parte de las administraciones, tanto municipales como insulares y también, por supuesto, regionales. Ese superávit para afrontar la crisis es esencial. Además, ya se conoce cuál es el remanente de tesorería, que son en torno a 32 millones de euros y que hay 60 millones de euros de los laguneros en los bancos. La deuda municipal, a largo plazo, ustedes la adelantaron, si no me equivoco y me falla la memoria, en torno a dos años, ¿no? Aquel plan de ajuste famoso lo llevaron a cero euros. Y claro, en una situación saneada, es esencial que se pueda ejecutar el superávit. Entiendo que ustedes apoyan esta tesis. Sí, sí, bueno, yo creo que es notorio, ¿no? Es decir, hemos denunciado y hemos rechazado la posición reiteradamente manifiesta por parte del alcalde de que si Pedro Sánchez pedía el dinero porque se mandaba para allá. Y bueno, yo, sinceramente, nuestro grupo político ha dicho claramente que esto es dinero de los laguneros y si lo necesitan allá, también lo necesitamos aquí. Máximo cuando el promedio de ingresos que se producen por ciudadanos a los canarios nos ingresan menos. Y por lo tanto, con más razón, el dinero que tenemos nosotros que hemos podido no gastar en el año pasado o nos hemos podido ahorrar como consecuencia, yo creo que de una buena gestión, y es evidente, por dejar la deuda cero, incluso anticipado, imagínense que hubiésemos seguido con la deuda. Ahora, en este momento. Así que hemos hecho una buena labor, hemos anticipado lo que era la deuda y, por supuesto, nuestra total oposición a que los remanentes que son de los laguneros y el dinero que hay en caja que son de los laguneros se destinen a otros lugares que no sean a los propios laguneros. Y, desde luego, ahí va a tener, sí, verdad, que una confrontación este nuevo equipo de gobierno que en reiteradas ocasiones ha dicho que si lo piden, pues se lo mandarán. Y yo creo que eso es una falta de respeto propiamente a los laguneros y a las personas que lo van a necesitar, no con carácter inmediato, que también, sino sobre todo en los meses de venideros que van a ser más complicados. Hemos visto a políticos de otras latitudes, no solo de la isla de Tenerife, enfrentarse directamente a esta tesitura, incluso jugando con esa línea de la legalidad o hasta dónde se puede llegar de la utilización sí o sí del superavi, entre otras cosas, porque es un dinero que no solo ha sido esfuerzo de la buena gestión de una administración, sino de la ciudadanía a través de recaudar esos impuestos a la ciudadanía y, por otro lado, unos recursos que a la propia ciudadanía le está costando dinero, porque ese dinero en los bancos cuesta dinero a la institución en sí misma que los tiene. Permítame hacer un pequeño paréntesis, porque somos un medio de comunicación de labor pública. Hay una persona desaparecida, les pido a los compañeros que pongan este cartel, además de la ciudad de La Laguna, para que, si alguien la ve, por favor, contacten, como ven, con los teléfonos que van a ver inmediatamente en pantalla. Estamos hablando de una persona que se llama Inés Martín Regalado, la están viendo en pantalla. Desaparece el día 10 del 5 del 2020 en San Cristóbal de La Laguna, 72 años de edad, 1,50, complexión delgada, pelo canoso, ojos castaños y necesita medicación. Es un mayor desaparecido, tienen ustedes los teléfonos ahí, tanto móviles y correos electrónicos, en este caso no hay ningún número fijo, fíjense que son dos teléfonos móviles, vamos a mantenerlo en pantalla, y además pueden ponerse, si tuvieran cualquier tipo de información, en contacto con el 112 de manera inmediata. De verdad, importante desaparición, iniciamos la fase 1 en Tenerife con varias y malas noticias. Esperemos que Inés Martín Regalado aparezca pronto y además lo haga en perfecto estado. Continuemos, José Alberto Díaz, disculpe, nos ha llegado esta información inmediatamente y hemos querido contribuir a que todo el mundo tenga la capacidad de poder dar esta alerta, este aviso. Coalición Canarias se está reuniendo con las asociaciones, creo que de vecinos y colectivos diversos, para un poco medir aquello del boca a boca, el boca a boca directo de los protagonistas. Aquí nosotros denunciamos, en muchas ocasiones, en múltiples circunstancias y espacios, que la política a veces no vive la realidad de la sociedad, entre otras cosas, porque está alejado de ella. ¿Tiene usted mucha confianza en el movimiento vecinal y ve un poco de la mano de los vecinos la realidad que están pasando familias laguneras en estos momentos difíciles? Sí, la verdad es que si algo positivo ha tenido esto del coronavirus es la capacidad que hemos tenido toda la sociedad de avanzar en las nuevas tecnologías. No tanto de avanzar, pero sí de utilizarlas. Y tenemos herramientas, hemos creado herramientas o utilizado herramientas que nos permiten estar cada vez más cercanos y con mayor comodidad. Entre ellos, pues, llevamos desde hace bastante tiempo, cerca de un mes, ya teniendo reuniones con todo el movimiento asociativo, no solamente asociaciones de vecinos, que ya hemos tenido cinco o seis reuniones, sino con mayores, con AMPA, con comisiones de fiestas, con comisiones de cultura, con gente del ámbito de la cultura, del comercio. En definitiva, tenemos un nivel de contacto, tenemos testeado cuál es la realidad municipal, yo creo que de manera muy cercana, muy directa y con mucha actualidad. Entonces, eso nos ha permitido decir lo que estamos diciendo de las necesidades. Pero sí, somos una organización siempre cercana, siempre nos gusta que nos cuenten los temas como cuando estábamos gobernando y ahora, porque es lo único que podemos acertar. Y eso es lo que nos ha permitido que hayamos acertado en el apoyo de la ciudadanía y hayamos incrementado esa potencia y ese número de votos. Y yo creo que satisfacción también por el resultado del apoyo que hemos recibido, no solamente en el ámbito electoral, sino incluso de las medidas que hay que plantear para ayudar a salir de esta situación que la ola viene y cada vez más grande. Hablar ahora mismo de la laguna es sinónimo de las chumberas, no podemos obviar lo que está sucediendo allí. Hace poco veíamos una rueda de prensa por parte del Ejecutivo Municipal dando una buena noticia. La noticia del año la calificaban, más allá de la crisis del coronavirus, por supuesto, importante noticia la que han trasladado. Yo quiero preguntarle por ese plan de las chumberas y el avance del mismo. ¿Cómo está la situación? ¿Se ha avanzado, se ha logrado un gran paso el que ha comunicado el Ejecutivo hace relativamente poco, más de dos semanas atrás? Mira, cualquier paso que dé será un paso importante y del que nosotros nos vamos a sentir orgullosos. Desde luego, a mí me tocó el resultado del trabajo de alcaldes anteriores que fue la firma del convenio con la asignación económica porque otros firmaron convenio y después no pusieron dinero. Le tocó a Ani y le tocó a Fernando Clavijo y a Ani Oramas y a mí me tocó firmarlo y yo casi llegué y ya viví el fruto de ese trabajo anterior. Al alcalde actual pues ha vivido el fruto del trabajo realizado durante estos cuatro años. Yo con el tema de las chumberas voy a estar evidentemente con los vecinos y vecinas. Todo paso es importante. Esperemos que las obras empiecen en breve plazo. Eso algunos del gobierno lo criticaron porque decía que habíamos adjudicado las obras sin tener el suelo garantizado y ahora podemos verificar que eso ha sido un acierto porque no hay que volver a convocar en esta situación sino que ya está la empresa adjudicada y por lo tanto pueden empezar a la mayor brevedad posible. Hemos preguntado además lo hacíamos minuciosamente en varias ocasiones distintos compañeros de medios de comunicación en esa rueda de prensa veíamos que estaba el anuncio de inminente de las obras inminentes hemos querido ponerle fecha una fecha aunque sea aproximada y nos fue absolutamente imposible Santiago Pérez siempre respondía que bueno que inminente que de manera inminente pero claro inminente es un mes dos meses tres meses después del verano ¿Usted tiene algo más de información para poder aportar luz a las personas que estén allí? Porque claro en la rueda de prensa no nos quedó claro es verdad que es una muy buena noticia es verdad que las obras ya están adjudicadas y por tanto ahora no hay que iniciar ese trámite pero seguimos sin la fecha. Mira es que yo creo que se adelantan y como decía antes es un gobierno de mucha propaganda una cosa que criticaba mucho Santiago Pérez lo de prensa y propaganda del gobierno coalición canaria desde luego creo que nos han ganado y nos han superado porque lo único que hacen es hacer publicidad esto es un buen paso como otros que se han dado y de los que no se ha hecho ni siquiera propaganda sino transmitírselo a los vecinos yo creo que no hay fecha cierta del inicio de las obras y por lo tanto si te das cuenta hasta después en los tweets de la empresa que gestiona el tema de la chumbera como es Muvisa ya son más comedidos a la hora de dar la información porque bueno es un paso importante pero que hay que rematar porque todavía no se han producido las expropiaciones y lo que se ha permitido es según deduce uno de lo que escucha es que puedan usar el suelo y por lo tanto puedan empezar a hacer las obras en un breve corto de tiempo un plazo de tiempo pero no hay no hay información sobre esa cuestión esperemos ya dijimos en su momento que estaban planteando que decían que iban a empezar las obras en enero si vamos a la meroteca y que incluso antes del final de año y que bueno que ya está todo resuelto como ha dicho el alcalde y yo creo que es el nivel del desconocimiento de la realidad de la chumbera estamos en la primera fase todavía no han empezado y esto terminará cuando terminen todas y cada una de las fases que además informo que el propio Santiago Pérez ha dicho que a lo mejor hay que cambiar el sistema y por lo tanto se podría estar paralizando la fase 2 3 y 4 y por lo tanto dejar a vecinos colgados pero desde nuevo en cualquier posición en la que estemos Coalición Canaria va a estar junto con los vecinos ayudando y felicitándonos de cada uno de los pasos que se den en cualquier caso sobre las fases también se indicó si podía haber un avance en aquel caso se nos trasladaba a la prensa en general que simplemente se estaban dando las indicaciones de la fase 1 que para las otras ni siquiera hay proyección ni perra así de directo lo exponían en esa rueda de prensa y por tanto había mucho trabajo o queda mucho trabajo para la siguiente fase algo que por cierto es esencial para personas que llevan sufriendo más de 12 años ya en una situación sinceramente lamentable recuerden que ya se tendría que estar trabajando en la segunda fase aunque no hayan empezado aunque empiece dentro de 6 meses aunque empiecen dentro de 8 meses o 10 meses las obras ya tienen que estar trabajando en el segundo tercero y cuarta fase en todas porque la situación va a ser bastante complicada y no puede ser una excusa la situación actual con la reposición de las viviendas porque estamos hablando de hogares de viviendas de ciudadanos de la laguna y por lo tanto tenemos que cerrar ese compromiso con el Estado para los que nos estén viendo fuera de la isla de Tenerife recuerden que son unos edificios con el cemento y la utilización de los materiales por parte del Gobierno Nacional que es quien hizo esa edificación en mal estado y es por eso por lo que el Gobierno Nacional tiene que dar una respuesta así se lleva trabajando ya muchísimos años por parte de las administraciones aquí en la isla de Tenerife y naturalmente con un sufrimiento frenético por múltiples familias de la zona de las chumberas en la laguna vamos a ver porque me gustaría entrar en un detalle que a mí no se me escapa y me ha dejado súper sorprendido leía una entrevista que hacía usted en el día en el rotativo del día y claro veía que ustedes denuncian que el nuevo Gobierno ha perdido un millón de euros que habían gestionado en tiempos anteriores con su Gobierno con Coalición Canaria en ese famoso Plan Empleo para las Grandes Ciudades de Canarias lo que es el denominado G4 recuerden ustedes Telde, Las Palmas, Santa Cruz y La Laguna como que se ha escapado un millón de euros en materia de empleo ¿puede usted explicármelo por favor? Bueno, quien lo tiene que explicar en todo caso será el Gobierno pero es verdad que tomé la iniciativa en el mandato pasado de crear el G4 hablé con cada uno de los alcaldes de Santa Cruz de Las Palmas y la alcaldesa de Telde en su momento y creamos ese G4 y después tuvimos una reunión con el Gobierno y planteamos que en la densidad de población que tiene las grandes ciudades las cuatro que estoy comentando afectan de manera más notoria que en el resto del conjunto de los municipios y por lo tanto había que hacer unas políticas específicas de ayudas al empleo y eso fue terminó en el mandato pasado con una propuesta para el año pasado de un millón de euros por cada ciudad y el nuevo Gobierno pues nos ha hecho la tarea y hemos tenido que devolver un millón de euros en el plan de empleo la verdad es que es una muy mala noticia y que bueno a pesar de eso digo que hay que volver a pedirle al Gobierno de Canarias que vuelva a poner dinero y rogar suplicar o no sé qué hacer para que el Gobierno Municipal no vuelva a perder una cantidad tan importante además en estos momentos del millón de euros que por eficacia o por desconocimiento o a lo mejor bueno no lo sé eso lo tendrán que explicar ellos desde luego pero es muy importante y muy 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 malo para la ciudad de la Laguna y para los laguneros el que hayamos perdido un millón de euros ¿Cabe la posibilidad de que se pueda gestionar dada la crisis económica y empleo que va a haber que ese millón de euros lo pueda gestionar la Laguna este año? Yo según quien gestione yo desde luego si estuviera en mi mano seguramente sí igual que hemos perdido 250.000 euros de ayudas a las guarderías y la hemos perdido y pues ya va por un millón 250.000 euros que podía tener la Laguna y que ahora no tiene y que tendrá que dedicar recursos para eso y luego bueno pues eso es donde se mide la gestión ahí no en las palabras como decía antes sino en los actos y bueno es una desgracia la verdad es una desgracia José Alberto Díaz estamos viviendo tiempos complicados dejamos un poco ahora la política de lado estamos finalizando veíamos unas imágenes anteriormente de Tomecano donde un colectivo de jóvenes se peleaban por una mesa en una cafetería yo creo que si exigimos respeto rigor y sobre todo responsabilidad a los políticos y a las políticas naturalmente que ejecutan yo creo que la sociedad debemos mirar también nuestro propio ombligo y tener un mejor comportamiento desde el punto de vista de que a veces desgraciadamente y ya son muchas las ocasiones en las que empezamos a ver imágenes no propias de una sociedad avanzada como la nuestra en el siglo XXI me gustaría que concluyera con un mensaje no solo para los laguneros y laguneras sino para los canarios en general con un poquito de esperanza porque esto está oscuro está el tiempo y la que estamos viviendo económicamente que se nos viene en nuestra tierra que no tiene precedentes tendríamos que irnos a un registro de la guerra civil española para ver una caída del producto interior bruto de nuestro país tan explosiva o como veíamos ayer en una rueda de prensa que por cierto daba su partido político escuchar al senador de coalición canaria por canarias decir que es que vamos a superar más del 15% de caída del producto interior bruto de nuestra tierra pues la verdad que uno se asusta porque empieza a ver los datos empieza a ver la economía de nuestro país empezamos a ver que el sector principal es el turismo y el turismo está ese motor está totalmente estropeado no sabemos ni siquiera cuándo van a venir los repuestos para poder empezarlo a poner a andar y uno no puede sino asustarse ¿tiene usted un mensaje de esperanza? ¿tiene un poquito de luz a tanta oscuridad? bueno yo creo que mi madre decía burro cargado busca camino pero yo creo que muchas madres nos lo han dicho y eso se nos ha quedado grabado canarias es un lugar que históricamente siempre ha pasado situaciones muy complejas y yo creo que los canarios hemos tenido la capacidad de reinventarnos algunos critican el tema del turismo que si solamente hemos puesto digamos la economía sobre eso yo creo que se demuestra una vez más que es nuestra industria nuestra potencia nuestra creación de empleo y yo creo que tenemos que seguir utilizando el turismo como elemento referencial el segundo es la industria que parece que lo tenemos abandonado y yo creo que no y yo creo que los canarios somos solidarios somos creadores y desde luego en los momentos más complicados sabemos salir para adelante nos hace falta que los que nos gobiernen en este momento no se preocupen sino se ocupen de los problemas que tenemos y yo creo que eso es lo que tenemos que ayudar a hacer y desde luego espero que esa sea la labor de los que en este momento nos están dirigiendo que los que estamos en la oposición sepamos tener la habilidad y las formas para que por el hecho solamente de decir lo que queremos que hay que hacer no se nos diga que no por donde procede el mensaje sino que realmente lo reciban lo escuchen y que desde la experiencia que hemos tenido históricamente gobernando y la demostración de lo bien que se ha hecho con cosas buenas y cosas malas pero con carácter general bien yo creo que podamos salir para adelante pero desde luego confío en un pueblo que siempre ha sido solidario que ha tenido la capacidad de los momentos más duros poder sobrevivir y salir de las crisis hemos pasado los canarios hemos pasado situaciones muy complejas ya no digo de producto interior de producto porque eso mucha gente a lo mejor no entiende pero de pasar hambre de no tener trabajo en Canarias se ha vivido durante mucho tiempo y ahora no tenemos ayuda exterior por primera vez en la historia porque en los momentos de hambruna los canarios que emigraron retornaron recursos económicos para los que se quedaban ahora no tenemos más complejo pero estoy convencido que vamos a tener la fuerza la capacidad y ahí estaremos luchando para alcanzar volver a retomar a la mayor verdad posible pues no sé si la nueva normalidad pero que no haya ninguna persona canaria que viva en Canarias pasando hambre eso es la clave que Dios le oiga y que sea así José Alberto Díaz muchísimas gracias seguiremos manteniendo este punto de vista lagunero por supuesto desde el ámbito externo al gobierno para que puntualice permanentemente lo que estamos viviendo aquí en la acción política porque de verdad somos la casa de Tenerife y con Atelcán la de gran parte de Canarias y nuestra bandera lo he dicho en muchas ocasiones es la suya la de usted que nos está viendo en casa la de la sociedad civil así que agradecido de que haya atendido nuestra llamada y gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en directo muchas gracias a ustedes reitero las felicitaciones porque sé que es complicado hacer comunicación con los medios y tal pero bueno seguir llegando seguir estando seguir teniendo la audiencia y seguir formándonos a todos yo creo que es un agradecimiento que transmito a ti y a todo el equipo así que muchas gracias oye muchísimas gracias José Alberto por supuesto es sensible esas palabras porque hay un equipo que está currando aquí entre las medidas de seguridad que si los geles estos alcohólicos para estar todo el ratito con las manos limpias de las cosas que hay que tomar las distancias de seguridad las mascarillas vamos en plenas condiciones y en estas condiciones sanitarias vamos a arrancar ahora mismo porque volvemos con maite pulido pero antes vamos a ver las terrazas y el deporte vuelven a ser protagonistas en nuestra vida y en las canteras sí en Gran Canaria en la fase 1 de la desescalada por coronavirus en la que ha entrado la isla se ha visto de manera notable y hoy queremos enseñárselo en este Tenerife Noticias pues bueno pues intentando estar fuerte optimista y activa activos todos pero con con mucha preocupación porque realmente la seguridad de la empresa ha peligrado seriamente incluso en empresas estables como la nuestra vamos a abrir solo la terraza por supuesto con el 50% máximo de aforo no sabemos si vamos a poder llegar a ese 50% porque tenemos que cumplir la distancia mínima de 2 metros entonces depende del croquis que hagamos de cada día según las reservas pues atenderemos al 50% o probablemente a menos y abriremos en el horario habitual de siempre desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 de la noche si nosotros hicimos un ERTE y vamos a recuperar casi el 60% del personal para dar un servicio que que va a llegar en torno en torno al 20 o el 30% porque nosotros tenemos también un aforo bastante elevado en el interior que no podemos usar pero tenemos que recuperar al 60% porque porque hay muchos protocolos a seguir y con menos gente no no podemos no podemos hacerlo no sabemos si compensa o no los números iniciales dan que seguimos perdiendo lo mismo digo bueno pues si perdemos lo mismo vamos a ponernos en acción a ver si las comidas para llevar pues son la gente se anima con las comidas para llevar y ahí a lo mejor puede estar el punto de equilibrio estamos ilusionados vamos a ver bueno aparte de las medidas que yo creo que ya conocemos todos la distancia la mascarilla por supuesto en la cocina imprescindible la homologada por el tema porque están trabajando con alimentos la entrada escalonada de los trabajadores para que no coincidan en los vestuarios el tema de la ropa que tienen que tener llegar con ropa de calle cambiarse dejar la ropa suya de calle precintada si vienen otro turno traer otra ropa diferente de trabajo cada vez que se haga una limpieza quitar todo el material de protección y ponerlo nuevo y desechar el antiguo nosotros hemos tomado otras medidas que creemos que no pueden faltar que es que pues el que saca platos de la cocina recién servidos no puede recoger las mesas eso también nos obliga a tener más personal que una persona toma nota otra saca platos recién cocinados o preparados y otra pues recoge los platos de la mesa a la zona de freganchín repito no todo es el vídeo del Tomecano y como ven hay gente que se está comportando muy bien en Canarias y que además está tomando las medidas con responsabilidad como debe ser pero la realidad también es la otra y aquí nos hacemos eco de todo miren Pía María Luisa García Hernández que tenía yo desde hace rato que no le daba voz a la gente buen día estoy indignada ya que hay muchas personas que están pasando de todo sin mascarilla y no llevan la distancia me da mucho miedo ya que el bicho está y volveremos a estar encerrados están en la playa como si nada como si nada pasara espero y deseo de corazón que sean que sean conscientes ya que si no lo hacen estamos estaremos todos perjudicados creo que es bueno que en los barrios pase la policía ya que hacen lo que les dan la gana y multen ya que nos llevan las medidas adecuadas eso lo dice Pía María y Ginio Magdalena dice buena estamos todos con este caballero entiendo que se refiere a la entrevista anteriormente que estábamos haciendo con José Alberto Díaz David López Toral dice este gobierno de la laguna está durmiendo ni están ni se les esperan sigan así José Alberto hay que recordarle las cosas Pía María por otro lado dice Maite Pulido buenas tardes siempre guapísima y activa un beso y cuídate amiga pues sí es que estamos ya en la hora de Maite Pulido vamos a empezar inmediatamente precisamente por si tenían preguntas estoy leyendo buenas tardes desde Tenerife lo dice María Velázquez saludos a José Alberto si yo fuera alcalde de las palmas lo primero que hago es mandar a poner una cuota de agua fija y también mandaba mandaba a reírla a reírla no entiendo la palabra a todos los barrios soy Germán lo dice Germán Santana Vega Víctor M. Díaz que se acaba de enganchar a nosotros le damos un saludo y arrancamos la sección de sanidad esta sección con la hora de Maite Pulido miren la consejería de sanidad del gobierno de Canarias ha anunciado este lunes que se ha elaborado ya por fin ese protocolo que nosotros le adelantábamos en el día de ayer y por eso tenemos esta sección bienvenida Maite ¿cómo estás hoy? bien hallada muy bien que bien que te veo ahí que bien que te veo que importante fue contar ese protocolo que ayer exponíamos básicamente con esas nuevas medidas que por cierto tú felicitabas y que además advertías de que si no se fueran aplicando correctamente ibas a hacernos ecos a todos aquí a través de este espacio para que de una u otra manera se pongan las pilas las administraciones a ver teníamos algunas preguntas pendientes por responder en el día de ayer ¿te animas ya directamente y damos respuesta? sí porque mucha gente estaba preocupada un poco por cuándo se volvía a esta nueva normalidad como la llamamos todos ya dentro del ámbito sanitario es verdad que el protocolo está muy bien definido ahora estamos en la fase 2 que define el servicio canario de salud dentro de el plan de gestión y organización de la actividad asistencial tras la crisis COVID que sigue existiendo la pandemia y por lo tanto tenemos que tomar medidas en sanidad siempre está el riesgo beneficio a veces lo que pasa es que no lo sabemos explicar bien entonces pues se han ido tomando medidas se han suspendido cierto tipo de intervenciones por ejemplo yo te puedo decir que a día de hoy los estudios que tenemos a día de hoy y en que se basa el informe de esta consejería y de otras muchas habla de que una cirugía que no sea urgente que pueda ser reprogramable retrasable en un paciente que puede tener un fobia sintomático o que de un 25% que tras una cirugía larga y compleja acaban en UCI en esta situación pueden acabar el 44% con lo cual del 25% alertan que podría ser el 44% que no sabemos si puede estar en un COVID todavía sintomático si puede haber complicaciones dentro del quirófano o sea estamos en una situación delicada con lo cual yo creo que se ha estructurado muy bien y entiendo que la gente las pruebas que tenían porque sabes que siempre lo hemos dicho en la cadena cuando tú pides una consulta a un traumatólogo una interconsulta virtual para que luego él le dé la consulta física para que luego le haga la resonancia al final pasa un año entre una cosa y otra y la gente ve cómo se le cancelan esas pruebas toda esa actividad está muy definida en las fases en que se está volviendo a efectuar por ejemplo una resonancia tenemos que ver un DAC una ecografía tenemos que ver los condicionantes de cada uno de los servicios donde se hacen y el poder tener un orden o sea los pacientes que puedan tener síntomas de COVID se hace al final si en ese centro hospitalario o en ese CAE centro de atención especializada no existe una sala COVID pues se dejan para el final para poder luego desinfectar hay que tener lleva más tiempo con lo cual hay que espaciar a la gente en las salas de espera hay que citarlos a una hora en la que no vayan a estar coincidiendo porque estamos evitando riesgos como responsables sanitarios que somos hay otro tipo de pruebas que son invasivas como son las endoscopias las fibrolongoscopias es evidente que en una situación de pandemia como la actual si se pueden retrasar por la suelta de secreciones que producen es conveniente hacerlo esa habría que evitarla no se ha paralizado en ningún momento actividades que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos lo que si se va a seguir potenciando yo creo que es un momento en el que siempre he dicho que de esta triste situación podamos sacar provecho en lados positivos o sea como la receta electrónica se va a seguir manteniendo así consulta telefónica y yo te mando la receta o cualquier compañero a la farmacia tú la recoges allí aquellos que se suele llamar lo de repetir ¿no? exacto repetir luego por ejemplo hay una actividad que se ha puesto en primaria en activo que es tú sabes que la prevención o sea la proactividad y no la reactividad en medicina es fundamental tenemos pacientes de alto riesgo aunque sea lo que menos aplicamos y más rápido olvidamos bienvenido sea que esta desgraciada situación que hemos vivido nos haga ver que eso es lo necesario entonces tenemos una agenda en la que los pacientes están codificados por colores según su fragilidad su vulnerabilidad hipertensión diabetes encamamiento muchas patologías múltiples patologías edad claro eso está todo esos listados los tenemos disponibles en el ordenador entonces estamos priorizando el intentar dejar hueco las agendas de primaria para poder llamar a esos pacientes y ver en qué situación están a veces te sorprende porque hay pacientes que no consultan que se encuentran bien y tienen algunos valores o controles que hace que no se hacen hace mucho tiempo una analítica y de alguna cosa que en una proactividad pueden beneficiar la salud general de la población esa es una de las preguntas que más nos hacían ayer incluso después en la repetición del programa ya lo saben ustedes facebook en directo plataforma de whatsapp ya están preguntando por los dos lados 639-782-441 una de las preguntas que más nos hacían es tiene dos ámbitos las preguntas son dos cuestiones parecidas pero distintas puede una persona cualquiera yo creo que lo había respondido ayer pero yo lo vuelvo a hacer solicitar que se le haga la PCR por el miedo que se está teniendo para tener tranquilidad y luego la segunda pregunta vinculada a esa analítica es si la respuesta era no lo que nos preguntaban es puede una persona solicitar ahora esa analítica general que a veces es recomendable por parte del médico de cabecera de que una vez al año mínimo nos hagamos una analítica y en esa analítica se nos indicaría si hemos podido pasar el COVID ves que te decían que eran dos preguntas parecidas pero distintas vale vale la PCR no la puede solicitar cualquiera lo que sí es cierto es que hasta la semana pasada como yo dije ayer yo la solicitaba vía salud pública a través de la dirección ayer comprobé que yo la solicito mis pacientes primero tuvieron que estar llamando al 900 famoso S si al 900 112 061 recuérdenlo vale con lo cual eso a día de hoy no y ya comprobé que las que pedí el viernes ya ayer estaban y llamé a los pacientes para decirles que eran negativas o positivas según lo que tocara pero estaban hechas sorprendentemente y para tranquilidad las PCR que estamos citando de hecho ya ayer o sea que aquellas pruebas lo que decíamos ayer de la prueba entre 24 y 48 horas está funcionando bien está funcionando bien y te están dando cita para hacerla donde dijimos en la facultad de Bellas Artes a las 11 de la mañana y se está dando un resultado bastante rápido al día siguiente o a las 48 horas y para que la gente entienda la importancia siguen habiendo pruebas positivas en Canarias ya no me lo digas de las que tú estás haciendo sino verdad que el COVID sigue estando ahí fuera que no es algo que tengamos que olvidar a ver hay una pandemia una infección pues el COVID está claro que está lo que pasa que si tenemos una higiene de manos correctas no nos acercamos a más de dos metros a menos de dos metros de las personas con las que nos encontramos en la calle o en los lugares cerrados si usamos mascarilla para evitar que si somos asintomáticos contagiamos a los demás pero evidentemente o sea no olvidemos todos que llevamos cifras de bajada de mortalidad y de contagio porque hemos estado encerrados en nuestras casas hasta el domingo en cuanto empiece la actividad si hay desaprensivos como habéis estado contando algunos casos que habéis puesto hay otros que no si llenamos los centros de salud y las salas de espera o los hospitales o permitimos las visitas familiares que a veces no se entiende y es muy triste que a un familiar tuyo lo operen y no lo puedas visitar pero es que si esa antigua normalidad la restauramos caemos pero brutalmente o sea es algo que está claro ¿verdad? es algo que si la normalidad tal cual estaba antes caeríamos nuevamente con gran número de contagiados en España por otro lado la analítica la analítica genérica que te preguntaba esa que recomiendan por el tema de la proactividad del paciente ¿indicaría algo también de haber pasado la COVID o tenerlo? la PCR solo indica que hay una infección activa con lo cual solo se hace en exudado nasofaringeo o sea en la nariz con el soco la garganta ¿no? y solo se hace en esos sitios concretos porque tienes que estar vestido para no contagiarte solo a la gente sintomática pero se está haciendo y luego si alguien da positivo se vigila estrechamente a los contactos que para eso está la figura del rastreador que había en otros países y creo que he oído al consejero Arteaga decir que están trabajando en esa app con el servicio tanario para mí eso era fundamental era uno de los temas fundamentales de la desescalada si el señor Arriega decía que podían utilizar la misma tecnología que permite estudiar la movilidad de Tenerife para efectivamente aplicarla ahora esa tecnología que está en Tenerife al seguimiento de las infecciones en nuestra isla que es la que se está haciendo en otros países y que además es ideal hay que decir que sí que las analíticas normales ya no están restringidas estamos intentando citar los pacientes con un orden que estén alejados o sea las distancias prudenciales que vengan con su mascarilla evidentemente las analíticas prioritarias yo ayer pedí algunas de tiroides se puede ir o sea tú sabes el paciente tú revisas la anterior pero ahí no viene nada de información tampoco relacionada con haber tenido la COVID lo de los IgG y los IgM famosos de tenerla activa o haber tenido anticuerpos por lo de la inmunidad en una analítica de las que habitualmente nos hacemos una vez al año para ver cómo estamos no viene esa información a día de hoy que son lo que se llama lo que ya se conoce como test masivo se están haciendo solo en el estudio de prevalencia que ya decíamos el otro día en el No Corras que en Santa Cruz se han hecho 50 y que están haciendo un mapeo y supongo que darán los resultados por comunidades autónomas en breve yo creo que ahí si se debería usar más pero un test serológico seguro fiable la hay en sangre y se puede hacer en sangre pero eso es para ver quién la ha pasado y puede dar también que esté en fase activa también pues han quedado respondidas esas dos cuestiones adelante lo digo porque hay muchas más preguntas María Velázquez tiene por un lado una persona por Whatsapp también nos está preguntando adelante Maite continúa bueno decir también que el síndrome está normalizado que por supuesto estamos revisando a los pacientes con síndrome dándole sus dosis los especialistas están revisando aquellas consultas de seguimiento y están aplazando las que sean aplazables las que no las están contestando por teléfono están viendo qué pacientes están revisando en este tiempo qué pacientes deben priorizar no solo por antigüedad lista de espera sino por la patología también se van a restablecer en estas fases se están haciendo ya restablecimientos de las consultas en los centros de atención especializada de la primera consulta que es la que mandamos nosotros claro que muchas veces se puede resolver y eso también se está potenciando por esa interconsulta que tenemos electrónica en la que hablamos directamente con el especialista y en 15 días nos contesta y nosotros pues seguimos luego al paciente lo importante es que siempre pueda haber esa coordinación electrónica entre el especialista y el médico de cabecera que en ocasiones no pueden ver ni siquiera sus propios expedientes a ver si seguimos evolucionando con esto de la COVID aprendemos y ponemos a disposición herramientas a los médicos que en definitiva redundan en el beneficio del paciente efectivamente la fase 2 es del 11 de mayo al 25 si la epidemiología o sea si los criterios epidemiológicos que todo el mundo nos entenderá si no hay un rebrote si nos portamos bien si somos sensatos a partir de la fase 3 ya incluso la fisioterapia logopeda terapia ocupacional ambulatoria que ahora solo está en el hospital y que se va priorizando la rehabilitación cardíaca la respiratoria y la de en ambulatorio en ambulatorio que es necesaria pero que bueno tenemos que guardar ciertas medidas de higiene es muy complejo a pesar de llegar a la fase 3 seguiremos teniendo que guardar medidas de higiene espera porque me quedan 5 minutos contigo que sé que te tengo que despedir hoy un poquito antes de tiempo y a ver María Velasque dice ahora ya la seguridad social no cubre la medicación si las genéricas son más baratas que las que estamos tomando eso me dijo la farmacéutica quiero preguntar por qué y luego por otro lado dice muchas gracias Daylo por tu programa hace poco que lo veo debería de haber programas así gracias a ti María Velasque por estar con nosotros ¿qué le dirías sobre las genéricas y la medicación normal? no en su momento salieron los medicamentos genéricos que son el principio activo porque un laboratorio tiene un tiempo porque tiene unos gastos por descubrir un medicamento y tiene un tiempo aunque tiene la patente yo no sé técnicamente como se dice pero bueno el gobierno tiene la patente de quizás haber fabricado o utilizado ese principio activo para una cosa se le acaba el número de años de la explotación y se abre la patente para que otras marcas puedan fabricarlo ¿no? sí en teoría efectivamente en teoría hay una ley que regula que los genéricos tengan la misma composición exacta es verdad que a veces los excipientes cambian y los pacientes te dicen que no le sientan igual ahora no se funciona por genérico o nombre comercial ahora es el precio de referencia que establece el estado con lo cual hay muchos medicamentos de laboratorio que se estaban quedando que no se les vendía que no vendían y entonces lo han bajado a precio de referencia con lo cual en la mayoría de los medicamentos los pacientes le pueden pedir a su médico que le prescriba porque para el estado sigue siendo el mismo gasto y ellos siguen con la pastilla rosada o la pastilla azul que claro a veces a mí me dicen y le digo oiga que yo no la tomo que yo se la receto no sé cuál es la azul vamos a revisar pero que te quiero decir claro que importante que importante hablar de rosado azul pensando que sabes y claro yo me sé el nombre y el principio no sé de qué color es la pastilla claro y les da seguridad seguir con eso porque la conocen así y hay gente mayor que los cambios pues es verdad que son complicados con lo cual hay mucha medicación que se puede recetar por nombre comercial que hable con su médico porque es verdad que el sistema informático todavía te sale el genérico y tú tienes que cambiarlo a nombre comercial te lleva más tiempo pero en aquello en que haya bajado a precio de referencia se permite se puede hacer otra pregunta que hacen por aquí a través de la plataforma de whatsapp dice se está vendiendo en canarias guantes pone nutrilo entiendo que es de nitrilo que no cumplen la ley y guantes que cumplen con la ley no se están vendiendo en canarias mascarillas quirúrgicas y FPP2 que ni cumplen la ley pero que las pero las que cumplen no vale más o menos he entendido el mensaje ¿me entendiste? como que se están vendiendo mascarillas que no cumplen la ley y las que cumplen la ley que no se están vendiendo ¿qué hacemos y qué se puede hacer? hay que decir que aquí en esta calle donde nosotros estamos en Cruz Verde en la farmacia del Negrito conocidas por todos se venden de todo tipo de mascarillas quirúrgicas FPP2 de varios tipos además está la la FPP2 normal y una que se llama Canun o ahora no recuerdo su nombre y están a plena disposición ¿qué decirle a una persona que está opinando de esto? yo creo que para eso están los responsables sanitarios y la verdad que es una vergüenza pero entiendo y aquí hago una crítica del propio gobierno de España que nos ha mandado a nosotros a trabajar en todas las comunidades en toma mascarillas que nos protegían y hemos estado incluso usándolas en algunas comunidades hasta 10 días aquí la verdad que las detectamos rápido y las devolvimos pero eso debería estar muy vigilado porque evidentemente estamos jugando con la salud de los ciudadanos Maite mira una persona dice hola me llamo Gary me gustaría preguntar a Maite ¿puedo moverme como cualquier persona con sistema inmunológico? tengo lupus lupus es lo que ha escrito él exacto dice todo lo tengo claro en higiene pero ¿qué debo evitar a diario? bueno ella lo que tiene que evitar es el contacto evidentemente con personas que la puedan infectar y llevar una vida prácticamente normal con las normas de seguridad e intentar no contagiarse porque es verdad que toda enfermedad crónica pues tiene el problema de que se puede complicar más el paciente pero vamos que esté tranquila y guarde las medidas de protección que intente no ir a sitios como digo siempre donde haya acúmulo de gente y guardar las distancias si ve en un sitio que no se respetan las distancias pues marcharse y ir en otro momento porque a veces contra lo imposible no podemos y que quede claro que el virus el virus sigue estando en las calles de Canarias y en las calles del mundo entero el virus dependerá mucho de lo que nosotros hagamos en este momento en que ya se nos están permitiendo salidas controladas de nuestra responsabilidad sé que hay gente que tendrá comportamientos irresponsables y entonces lo que hay es que alejarse lo máximo posible de ese tipo de comportamiento irresponsable que las dudas que pidan consulta telefónica que cualquier duda su médico de cabecera se la va a resolver que estamos para eso que siempre ponemos porque tenemos un juramento hipocrático o sea siempre ponemos el beneficio y el riesgo y evidentemente siempre miramos por el bien del paciente y que estamos que lo que no podemos resolver por teléfono lo citamos presencialmente y lo vamos a atender igual pero que no se acumulen que no se crean que no hay virus porque seguimos en una pandemia a ver que sé que tienes muchas responsabilidades como me gusta a mí esta sección esta idea de la hora de la doctora Maite Pulido gracias Maite nos vemos mañana para seguir continuando y dando respuesta a todas las personas mucho cuidado con la carretera y mucha precaución gracias por estar con nosotros en la televisión de Tenerife ya lo han visto así es el consultorio de Maite Pulido la hora de la doctora Maite mañana a la misma hora a las 13.30 diariamente verán a Maite Pulido dar consejos en relación con la sanidad en Canarias y por supuesto atendiendo a sus preguntas desde ya están abiertas las líneas 639-782441 y Facebook Live para que puedan hacernos llegar cuantos mensajes estimen para que nosotros al mismo tiempo podamos transmitirles estas preguntas de nuestra audiencia a la doctora miren yo quiero comentarles una situación que con Enrique Arriaga yo me he equivocado en la entrevista lo reconozco públicamente se me escapó un detalle un detalle además importante porque es uno de los políticos que más ha luchado desde hace bastante tiempo entre otras cosas una reivindicación que yo le hice antes de que supiera que iba a ser consejero en materia de gobierno en el Cabildo y es que el canal insular del Cabildo de Tenerife ese canal insular que ustedes nunca han visto ese canal insular que no sirve para nada ese canal insular que cuesta dinero a los tinerfeños por cierto más de 7000 euros al mes de todos los tinerfeños ya lo han cerrado ya está en negro y el Cabildo insular de Tenerife está gestionando con la empresa suministradora de la señal de la portadora para resolver los contratos en su momento recuerden que el canal insular de Tenerife se quiso encender no se encendió y por pleno se eliminó a la empresa pública para la explotación de una industria por cierto dotada y equipada ya en Tenerife Carlos Alonso tuvo la idea de iniciar un proceso educativo decían lo que menos ha hecho ese canal es educar a los tinerfeños porque jamás ha dado ningún tipo de elección a nadie entre otras cosas porque repito prácticamente nadie lo veía porque su programación era una programación sin ningún tipo de criterio profesional sin una banda horaria sin una parrilla de programación y sin un criterio profesional y aquí se le criticó muchas veces a Carlos Alonso al presidente del Cabildo de Tenerife por qué no utilizaba los instrumentos existentes en un mercado donde ya está copado por empresas para que estas empresas sean las que formen a las personas por qué no incentivaba con fondos europeos como ya hizo el Cabildo en una ocasión que las empresas privadas como esta puedan divulgar espacios profesionales donde se informe a la sociedad en general ahora en el ámbito insular con el Cabildo a través de la FECAI por ejemplo con el ámbito de la Asociación de Televisiones Locales Canarias pues parece que el Cabildo de Tenerife ha dado ya el primer paso dándose cuenta de que se está gastando un pastón de dinero en una labor que nadie ve en una labor que no es comunicación que es repetir vídeos por repetir no estamos para eso y yo quiero felicitar al Cabildo Insular de Tenerife en la figura del presidente Pedro Martín Partido Socialista y de su vicepresidente el señor Enrique Arriaga por tomar la iniciativa de no gastar dinero en algo que no sirve en quemar dinero porque no estamos para quemar dinero gracias por esa responsabilidad y gracias porque de una u otra manera es un sector que en Canarias está acopado no hace falta más teles públicas ya tenemos una tele pública que nos sale a todos los canarios 55 millones de euros al año y que entre otras cosas no tiene una sección médica como esta pero bueno no es cuestión de sacar pecho hoy de lo local sino de dar las gracias por el seguimiento masivo que ustedes hacen a través de la plataforma de la televisión digital terrestre de este espacio por participar de este grupo de comunicación y sobre todo por informarnos porque son ustedes nuestros ojos y nuestros oídos son ustedes cuando decimos que tenemos ojo y oído en todas partes es porque sabemos que tienen una televisión local como esta como Gran Canaria Televisión o como Canal 11 La Palma donde somos La Palma somos Gran Canaria y somos Tenerife para que ustedes tengan una televisión de cercanía para que si ustedes demandan de algo tengan un medio de comunicación donde poder divulgarlo miren que mensaje nos transmite por cierto la policía municipal la policía local de La Laguna esa policía local que no hace fiestas o no se encierran para despedir a un compañero incumpliendo la normativa si usted tiene dudas de cómo se tiene que movilizar durante el periodo de la fase 1 llamen al número de teléfono que van a ver en pantalla porque naturalmente la policía local de la ciudad de Los Adelantados está a disposición de poder responder no veo compañeros la fotografía en antena si es posible poder colocarla para que la gente tome nota de el número si no se lo decimos nosotros por aquí hay una persona que dice gracias Maite y a usted por leerme a usted por participar si decimos que somos la televisión de Tenerife es porque lo somos una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo ¿tienes preguntas sobre la fase 1? la policía de La Laguna responde Facebook policía local de La Laguna saben que pueden entrar directamente y hacer cualquier cualquier pregunta que necesiten y con respecto a los desprendimientos teníamos que decirles con anterioridad Clemente Hernández venía directamente a decirme no te olvides lo de los desprendimientos recuerden aquello de que los incendios los incendios de hace algún tiempo han digamos perjudicado el terreno para que de un mal viniera otro están viendo ahí algunas fotografías de cómo se ve claramente la zona de desprendimiento fotografías que ustedes nos hacen llegar y que nosotros no hacemos aquí eco y por último me hacían más preguntas para Maite por ejemplo ¿de qué nos sirve haber pasado la COVID-19 con PCR negativa y serología positiva en la IgG? Nadie se ha acordado de los inmunizados con anticuerpos a la hora de establecer controles o limitaciones sí y es una muy 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 interesante pregunta que me apunto para mañana porque ¿qué pasa con alguien que ya tuvo la COVID y que cuando le hacen la PCR ya no da positiva? es decir ya no tiene el COVID porque son inmunizados de cara a la movilidad son personas que se van a volver a contagiar porque la OMS ya ha dicho que no entonces se está olvidando el gobierno de esta circunstancia de verdad gracias por participar en este grupo de comunicación en esta forma de hacer televisión cercana a la gente nosotros miren consecuencia del cumpleaños ya no tengo el boli chungui blanco sino tengo un boli de categoría que me han hecho llegar por mi cumpleaños muchísimas gracias por este fabuloso regalo que el jefe de producción Eduardo Sández me hacía por este cumpleaños nos despedimos nos despedimos esperándoles verles mañana saben que tienen una cita fiel en esta su casa cuídenseme mucho sean felices protéjanse y sobre todo sobre todo sobre todo tengan un poquito de empatía con respecto a lo que pueda estarle pasando a otra persona incluso hasta con el mal comportamiento de otra persona porque aquello de arrimar el hombro aquello de aplaudir a las 7 o tocar la cacerola que ya se empiezan a oír cacerolas aquí en Santa Cruz de Tenerife es esencial que todos arrimemos el hombro para que de aquí salgamos bien en cuanto a materia social y de las cacerolas no me puedo olvidar miren y así concluimos de aquí nos vamos les despedimos hasta mañana pero antes de poner la cabecera miren lo que pasaba en la costa de Alicante precisamente una familia que paseaba bueno ella misma lo narra vamos a escucharla y les esperamos mañana en otro Tenerife es noticia ¡Gracias! 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 Nos ha ocurrido hoy en la rotonda de los quesos de la playa de San Juan íbamos unos cuantos o si ya veis el grupito que somos mi hija mi marido San Joaquín mi Tania mi sobrina Noelia el marido su hijo un amigo de sus hijos mi hermana que es mayor como yo yo y otro matrimonio mayor íbamos paseando los chiquillos llevaban un letrero de inmisión gobierno de inmisión y bueno nos hemos dado una vuelta por la rotonda se han ido asomando la gente ya no empezó a paulirnos y se ve que algún mala sombra ha llamado y allí se han presentado cuatro o cinco colecheras más un coche de policía secreta más motoristas bueno como si fuésemos delincuentes no podéis imaginar la que se ha montado se ha montado una bueno una barbaridad total que baja un policía y bueno un vecino que ya lo veis ahí ha puesto que viva España y el policía baja y se dirige y me dice que que hacemos pues pasear sí pero es que lleva en la bandera de España y el himno de España digo y qué pasa digo es un delito mire usted el vecino ha puesto porque le ha da la gana que viva España y yo llevo la bandera de España porque porque quiero es un delito lo que estoy haciendo y dice mi sobrina pero usted que lleva en el uniforme que lleva ahí en las mangas del uniforme oiga usted la bandera de España sí, sí pero pero qué pero ustedes están y no no se lo estamos paseando ya lo veo una ya lo veis ahí en la foto ya es una distancia reglamentaria con nuestras barcarillas con todo total que bueno ya ha bajado un poquito los humitos ha bajado un poquito los humitos y bueno podéis imaginar la cantidad de policías que se ha montado allí un pitote y claro nos han pedido el carrer de identidad para identificarnos qué ha pasado lo que ellos no contaban han empezado a salir todas las ventanas de toda la rotonda a pedir libertad y misión ya lo veis ahí se ha montado una y caceroladas se ha montado una y dos lo que ha ocurrido ha sido una falta de libertad tan grande que lo próximo qué será detenernos por pasear en España con la bandera de España nos van a detener esto es muy fuerte yo cada día que salga de mi casa voy a llevar la bandera de España en el cuello estoy hasta las narices ya hasta las narices y ha llegado el momento que tenemos que hacer no esperaban ellos lo que ha ocurrido se han quedado muertos porque hasta la secreta lo ha grabado eso lo ha mandado al jefe ha dicho jefe mire mire lo que está pasando porque si no habían cientos de personas en los balcones gritando libertad división y esto es un atropello y bueno bueno ha sido tremendo 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 tenemos cuatro gatos ya lo veis cuatro gatos y se ha montado un pitote que no lo esperaban han hecho el ridículo y luego pues yo me he dirigido mi yerno por un lado mi sobrino Paco por otro y yo he cogido a uno de los mandos y le he dicho vamos a ver pero no estáis viendo la jugada la jugada es que los ciudadanos estamos muy unidos a la policía nacional a la guardia civil y a los militares a los médicos y a los enfermeros a toda la gente buena que está y que quieren hacer del gobierno dividirnos enfrentarnos a vosotros con nosotros quieren quitarnos esa unión que hay y esta gente está haciendo dividir y vencerás y no nos van a vencer porque yo no te voy a perder a ti el respeto ni tú me lo vas a perder a mí sabes porque yo soy una persona mayor y no creo que llegue el momento de faltarnos el respeto yo sé que tú estás cumpliendo órdenes si yo lo sé pero esto esto no hay derecho que somos delincuentes para venir todo este despliegue de la policía bueno estaban avergonzados los secretos estaban indignados indignados porque esto que ha ocurrido es vergonzoso vergonzoso entonces esto yo no sé si dónde tiene que llegar pero llegará ya está por las redes sociales está todo esto os lo mando para que lo veáis bueno chicos un abrazo para todos para que lo veáis Gracias.